¡Hola a todos! ¡Aquí era en el siguiente capítulo! ¡Hola a todos! Una habitación a puerta cerrada Esta persona de aquí Una habitación a puerta cerrada Y detuvieron al primer tipo que pasó Con un martillo cerca de allí Que resultó ser el relojero que estaba arreglando La torre del reloj, así que buena esa ¿Por qué estaba arreglándola? Quizá porque se estropeó, porque alguien se colgó De una de las Manillas de la esta Yo diría que sí, pero vamos a inspeccionar El cuerpo, no os preocupéis niños No lloréis, la sangre es rosa, así que no pasa nada Supongo que no me queda más remedio Que revisar el cuerpo, esto me pasa bien Ya le he contado Pero esto me pasa bien Detective Conan Que yo de niño lo veía Y justo en un momento dado Llega mi padre, Detective Conan Era una serie de anime de detectives Y llega mi padre Y justo en ese momento es el plan de Revisemos el cuerpo, sí Y había una señora Completamente muerta Con un cuchillo clavado Todo lleno de sangre Le cogen el kimono Le abren el kimono A ver, no se ven los pezones ni nada Pero se ve que le están mirando todo el pecho Y entonces llega mi padre Coge el mando Me cambia de Me cambia de canal Y me lo voy a dejar Era yo pequeño Y debió pensar mi padre Que todavía no sabe Dios, qué mierda Coño Ese anime lo ven niños en Japón Es flipante Supongo que no me queda más remedio Que revisar el cuerpo Espero que no venga mi padre A cerrarme el juego Llega el momento De que todos esperábamos Qué suerte que llegaras Antes de que se lo llevaran ¿No crees? Buah, suerte y dérima No soy capaz de considerarme afortunado Si pienso en la víctima Esto es un cadáver real No es un muñeco No sé quién es esta mujer El informe de los pacificadores No daba más detalles Sí, lo que hemos visto hasta ahora Ha sido alguien haciendo como rollo voodoo Que es un tema como el de la madre noche De Skyrim, ¿verdad? Que alguien hace un ritual Y luego viene Nailman y lo mata ¿Cómo se entera Nailman? No lo sé ¿Cómo se enteraba Astrid? No lo sé Sea quien sea No merecía acabar así Hombre, a ver No lo sabes A lo mejor estuvo clavando clavos En niños durante 10 años En cuyo caso Hasta cierto punto Vale, parece que le han hecho algo En el cuello Quizá la habían estrangulado Antes de... ¿Sabéis? Antes de clavarla También es verdad Que sangró bastante después Y si ya estaba muerta No sería probable Pero... ¡Déjeme la chisera Para otro día, maestro! ¡Date prisa! Esto es horrible El cuerpo está completamente cubierto de clavos Que lo sujetan al suelo ¿Qué es esto? Tiene una marca en el cuello Sí, son como los típicos arañazos Que te haces Al intentar quitarte una cuerda Lo que pasa es que la cuerda Está totalmente horizontal Así que... Eso me haría pensar Que alguien la estranguló Desde abajo Y no que la colgaron También puede ser Un fallo en el diseño ¿No? Pero... ¡Parece una quemadura Hecha con una soga! Los arañazos verticales Se los hizo ella misma Mientras forcejeaba Las víctimas Suelen hacerse esas marcas Mientras se resisten El estrangulamiento Cuando están colgadas Correcto Es bastante normal En víctimas de estrangulación Lo he visto muchas veces Ah, ok ¿Murió por estrangulamiento? Mírale en las petequias El informe de los pacificadores No especificaba La causa de la muerte ¿Por qué será? Debería haber sido Algo fácil de descubrir No investigaron nada Pudieron ver un cadáver De cerca Y lo desaprovecharon La... La necrofilia de Shinigami Me da un poco de mal rollo En cualquier caso Descubrir la causa de la muerte Es un gran avance La causa de la muerte De la víctima Era seguramente El estrangulamiento Pero en el informe De los pacificadores No mencionan Nada al respecto Puede que yo Ya no pueda investigar Nada más Cuando hayas terminado De examinarlo todo Puedes cerrar una investigación Eres libre de parar Cuando quieras Pero si paro Antes de tiempo O... A ver Ya he investigado Todas estas cosas Pero de verdad Que no quieres mirar Esta escalera tan sospechosa ¿Dónde más puedo investigar? A ver Esto habíamos quedado En que no tenía nada ¿Verdad? ¿Por qué miras Una caja de madera? Pensaba que podría haber Una pista del caso Está cubierta de polvo Y no hay pruebas De que la hayan movido Déjame ¿Y la persiana? ¿Y si la subimos Y la bajamos Tres veces más? A lo mejor Imposible La puerta estaba cerrada Desde dentro Y las presiones De la única ventana También Viva un misterio Con la habitación cerrada ¡Qué monada! Nos representa Pero no nos gusta Que nos represente ¿Qué haces? Estoy respirando El magnífico ambiente De esta habitación cerrada Está literalmente abierta La puerta está al lado Vale Vámonos Antes de que vengan Los pacificadores Solo nos causarían Más problemas ¿Qué? Ah, dale Terminado Fue una música Un poco de has perdido De acuerdo Ahora que hemos terminado ¿Podemos mirar La escalerita esta? Una última cosa ¿Qué hace que esa escalera Es? Es lo que me llevo Preguntando yo Desde el principio ¿Deberíamos Echar un vistazo? Sí No parece que haya Nada sospechoso A ver si resulta Que se puede abrir El techo ¿Sabéis? Hombre En realidad Con un martillo Y unos clavos Podrías quitar Y poner tablas ¿Sabéis? Creo que el niño Dijo que su padre Vino a arreglar el reloj Oh, igual hay pruebas De que el padre Estuvo arreglando El reloj todo el tiempo Ah, así que ese es el reloj ¿Estaba a punto De acabar e irse a casa? ¿O todavía tenía Que empezar Con la reparación? ¿Qué más da? A mí solo me importa El misterio De la habitación cerrada Lo tendré en cuenta Más tarde Por ahora Será mejor Que nos vayamos Hmm Ahora ¿Cómo podremos Hablar con el padre? O lo que sea Me gusta el efecto De cómo se mete en la pared Entiendo que tendremos Que marcarnos un fénix ¿No? E ir a lo Yo le defenderé O algo por el estilo Lugar muy querido Para los residentes locales Y al que muchos de ellos Están apegados Pues hay una Que está literalmente Apegada en el asuelo Con aclavos Y siguen tirados Anda Eres tú ¿Por aquí? ¿Eh? ¿Qué pasa? Encontró pruebas A lo mejor ¿Qué pasa? ¿Se ha encontrado un cadáver O algo? ¿Por aquí? ¿Un niño japonés Bajo la lluvia Por la noche Diciéndome que vaya? No, amigo He visto suficientes pelis Para saber lo que ocurriría Ah Se metió por este agujero Pero yo no lo puedo Ah Sí Sí, sí lo puedo seguir ¿Por aquí? Lo estoy intentando Es que no me deja Ahora ¿Puede seguir el ritmo maestro? No Porque no podía entrar Ah Me han dicho que el manga No tiene controles torpes Los cojones Los Y cojones Las dos cosas Cuando volvamos Bueno, manga Ya me entendéis Cuando volvamos a la parte De resolución Con el cómic Volveremos a mirarlos Los controles son torpes A ver Como siempre Si te lo sabes Te lo sabes Es como el Digimon Next Order ¿Te puedes aprender los controles? Sí Son torpes Sí He estado mirando Los alrededores de la torre Mientras estabas dentro ¿Y? ¿Escapó algún ninja? He encontrado esto Una huella quizá Pero se va a ir por el Se va a ir por la lluvia ¿Son huellas? Puede que sean del culpable Vale El niño también tiene ojos raros Pensaba que los ojos raros Eran los de la gente con poderes Pero igual todo el mundo Tiene ojos raros en este mundo Y no me había fijado bien Puede que sean del culpable ¿Qué es del culpable? No estoy seguro Vayamos a ver Hay varias pisadas En el suelo mojado Junto a la pared Aunque solo puede verse el talón Lo único que saco en claro Es que no eran zapatillas de deporte Podrían ser mocasines Saltarines Con la piel de dos mastines Pero hay algo raro En estas pisadas ¿Qué es lo que te parece raro? Mira, las huellas Se dirigen hacia la pared Quienquiera que sea Iba caminando En dirección a la pared ¿Crees que atravesó la pared? ¿Añadimos la habilidad De atravesar paredes A los datos del culpable? Primero Neilman y ahora esto Estamos en el festival de los fantasmas Las pisadas se acaban Bajo esta ventana No podemos descartar Que simplemente se haya descolgado Y que sean las pisadas de caer ¿No? ¿Será una simple coincidencia? ¿O está relacionado con el crimen? ¿Crees que estas pisadas Pueden ser huellas del verdadero culpable? Pues a ver Para ser sincero No puedo sacar conclusiones Solo con esto Al menos espero poder probar Que estas huellas No son del padre del niño ¿Qué tipo de zapatos Suele utilizar tu papá? ¿Qué zapatos usa? Normalmente lleva zapatillas de deporte Bien, concretamente Lo que vi que no eran Hoy las llevaba a puestas ¿Suele llevar mocasines? Algunas veces Pero no a menudo Sería más fácil Si no tuviera ningún par de mocasines Pero esto no es suficiente Para descartarlo Aunque tampoco quiero descartar El descubrimiento del chico En ese caso Yo recordaré las huellas por ti Bien Había huellas sospechosas De cara a la pared En la zona de hierba De detrás de la torre del reloj ¿Crees que podrás encontrar El verdadero culpable? Sí, claro Supongo Espero que sí Aunque voy a necesitar Algo más de tiempo Entiendo Pero no te preocupes Encontraré la manera Gracias Sé que está muy preocupado Por su padre Si de verdad es inocente Quiero demostrarlo Debería aprovechar Para preguntarle más cosas ¿Viste algo raro En tu papá esta mañana? ¿Como ganas homicidas? ¿O un cadáver en su hombro? Pues Papá se fue a trabajar anoche Para arreglar el reloj Así que esta mañana No lo he visto Entonces Salió anoche de casa Y pasó la noche fuera Ese es su trabajo ¿Su trabajo Es arreglar relojes? ¿Por las noches? No solo eso También vende Reparato Lo tipo de relojes Entonces Es relojero Espera El informe De los pacificadores Decía que su profesión Era desconocida Puede que así Sea más sencillo Acusarle como culpable De los crímenes De Neilman Ah Entonces Le han tenido una trampa Han señalado a un culpable Y han dejado La investigación de lado Básicamente Se les nota ¿Tu papá Se encarga De gestionar La torre del reloj? No Solo viene a revisar El reloj Una vez al año Pero ayer le pidieron Que viniera a arreglarlo Urgentemente El reloj No daba la hora correcta Gente Gente O sea Se colgaron De la puta manecilla Del reloj Pero vamos Os lo garantizo Así que tuvo que venir A repararlo A papá Le encanta arreglar relojes Pero siempre se queja De cuanto odia El reloj De la torre ¿Por qué lo odia? ¿Por qué tiene miedo A las alturas? Le da miedo Subir a la torre Pero al final Lo hace sin mirar Y arreglar el reloj Tiene miedo A las alturas O sea Que el padre No pudo descolgarse Por ahí Después de cometer el crimen O le habría dado El chiqui fliqui Tiene miedo De subir a la torre Y cuando lo hace No mira alrededor Parece ser algo serio Maestro Estás mejorando Un montón Gracias a mi entrenamiento El entrenamiento De ir pegando Tirones De la cadena Ahora se te va mejor Fingir ¿Qué estás pensando? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hija de puta! ¡No estoy fingiendo! ¡Esto es un asunto serio! Su hijo, el hijo del relojero... Según el hijo del relojero, su padre tiene miedo a las alturas. Ah, pero pudo mentir durante diez años esperando este día para... ¿Eh? Oigo ruido fuera. ¡Hay gente hablando! ¡Puede que esos tíos se hayan despertado! Vamos a ver... No sé yo, ¿eh? Porque si se han despertado estamos jodidos. A un papá le dan miedo a las alturas. Es imposible que pudiera matar a alguien en el reloj. Tengo que encontrar la forma de demostrar su inocencia. ¡Pero todavía no hay suficiente información! ¿Qué debería hacer? A ver, ¿se puede entrar por aquí? Esa valla está completamente oxidada. Hay un candado. No parece que se pueda pasar. ¿Por qué no haces spam y la tumbas de una patada? Es evidente que no puedo hacer eso. Ok. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Una de esas cosas azules que se supone que tengo que encontrar, gente. No llego. A ver si desde detrás del árbol. ¡Bien! Fragmento de recuerdo. Amatista. Sí, claro. Supongo que si no pillo todos los recuerdos de la gente del caso y eso, podríamos tener un problema. Joder, es que encima, cuando se mueve por la pantalla Shinigami, va dejando el mismo color. Entonces es muy fácil verlo en una esquina y pensar que no hay nada porque es solo que Shinigami se ha movido. Voy a estar jodido. No voy a encontrar ni una. ¿Qué ha ocurrido? La gente sigue tirada, así que eso no debe ser. ¡Uy! Pero... ¿Es de la agencia de detectives o...? ¿O será el superjefe de los polis? ¡Oh! Chicos, despertad, por favor. Soy Seth Burroughs, jefe del equipo de investigación de los pacificadores de Amaterasu. ¡Sed Burroughs! Bueno, Burroughs. Burroughs. ¿Qué monóculo más grande tiene? ¿Creéis que su no mono culo será igual de grande? Alguien no cosió bien. Llegas tarde. ¡Despertad! Soy Seth Burroughs, jefe del grupo de investigación de los pacificadores de Amaterasu. Alguien no le cortó muy bien el chubasquero, ¿eh? Habla muy bajito. Perdón, ahí. ¡Daos prisa en despertar! ¡Escuchadme! ¡Ah, coño! ¡Para! Parece que hay algunos ignorantes en la ciudad que no quieren ver el esplendor de los pacificadores. Hemos eliminado a muchos ya, pero he oído que han venido algunos de fuera hace poco. Cuidado, niño, que no te vean. ¡Uy, Katoshinigami! Flipando ahí. Id a buscar testigos y encontrar información sobre los que intentan meterse en nuestros asuntos. Puede que todavía estén por la zona. Arrestad a cualquiera que parezca sospechoso. ¿Creéis que este era un detective pero se volvió corrupto o algo? ¡Oh, no! ¡Quinta y me vence! Y otra cosa. ¿Habéis retirado el cadáver de la escena del crimen? Si no, daos prisa. Me encanta que o le sujeta él. La lluvia de esta ciudad hace que los cadáveres se pudran enseguida. Id rápido para evitar la putrefacción. Ya, ya, esa es la excusa. ¡Pues oye, señor! ¡Un, dos, un, dos, un, dos! ¿Eso creéis que este a lo mejor era un detective de la agencia? Para que este caso se solucione pronto. Debemos encargarnos de Nailman. Del Nailman que hemos detenido. Podríamos considerar algo como una ejecución pública. ¡Joder, no! ¡Ya le vale al puto! ¡Lo van a ejecutar! ¿Y ahora qué? ¡Si no hacemos nada, papá! Ese tal Seth no busca la verdad. Solo quiere cerrar el caso cuanto antes. En esta ciudad, cualquier cosa que ellos digan se convierte en la verdad. ¡Salva a mi papá, por favor! La única manera que tenemos de salvarlo es encontrar al verdadero culpable. Yo puedo hacerlo. Deja que me encargue. Va a haber un momento en el que habremos demostrado, más allá de toda duda razonable, que tu padre no era culpable. Pero si no demostramos quién sí era el culpable, lo van a matar igual, ¿de acuerdo? Así que tenemos que ir con cuidado, niño. En serio, gracias. Pero antes de nada, debemos salir de aquí para evitar que nos vean. Yo conozco un camino secreto. ¿Puedes salir por ahí para llegar a una de las calles del área de Gimba? Lo vimos antes, ¿os acordáis? Puede que parezcas sospechoso si te ven conmigo, así que yo iré por otro sitio. ¿Estarás bien tú solo? Claro, solo salir a jugar por aquí. Por favor, ayuda a mi papá. Onigai Shimasu. Sí, ya verás cómo tendré buenas noticias pronto. ¡Let's go! Mover el panel. No parece que sea como escapó el asesino, porque estaba puesto de nuevo, pero... Existe. Ahora que estamos aquí... ¿Aquí iba a imaginarse que te salvaría un mocoso? O sea, es cabrona. Ahora que estamos aquí, vamos a investigar. Hay un icono en esta zona que no se ve... ¡Uh, espera! ¿Habrá alguna otra de esas cosas azules? ¡Buah, tío! ¡Oh! Creo que... ¡Oh! Si sigo avanzando, los pacificadores me verán. Nada, es que me pareció ver una, pero era lo que os dije antes de la estela de Shinigami. ¡Tienes que evitar el peligro, maestro! ¡Retrocede! ¡Atrás, atrás! En fin. Pues eso, aquí hay un icono. Quiero ver de qué es. Y... ¡Ah! Es la salida. A ver, no puedo hacer nada más por aquí, ¿verdad? Porque si sigo por allá, me ven los pacificadores. Vamos al área de Gimma, supongo. De acuerdo, ¿eh? Hacía tiempo que no estábamos en uno de estos de muévete por donde quieras mientras investigas. Me parece que el último fue de los de Phoenix Wright. ¿Sabíais que la torre del reloj es un lugar muy querido? ¡Shien! La moneda que se utiliza en Kanai. El precio de un coche de lujo es de 5 millones de shien. De acuerdo. Entonces, es un poco como el yen al dólar, ¿no? Que bueno, últimamente el yen me parece que se ha desplomado en valor. Pero normalmente... Es una cosa en plan de le quitas dos ceros al yen y tienes dólar. ¿Seguro que quieres hacer promesas tan pronto? No estoy muy seguro. Pero no puedo ignorar a la gente que está en apuros. Si nadie más va a escucharlos, entonces me toca a mí. ¡Hala! ¡Qué épico! ¡No me lo esperaba de ti, maestro! ¿Cómo planeas encontrar el culpable? ¿Y los pacificadores no te van a dejar investigar en la torre del reloj? Ya investigamos. Y por cierto, todavía no puedes utilizar el laberinto misterioso porque no tenemos pistas suficientes. Si entraras en el laberinto ahora, te perderías para siempre. Debemos encontrar más claves de solución. O sea que una vez entras, ya no se puede salir. No quiero volver nunca a ese lugar. ¿Entonces cómo pretendes resolver esto? Hay una manera. ¿Vas a pedírselo, verdad? Siempre tienes que depender de los demás. ¿Dónde era? Creo que dijo algo de una cafetería. Sí, pero yo no me acuerdo de cuál. ¡Oh! Golden Paz Café. Si dejas que se encarguen ellos, te van a saldar 5 millones de 100, ¿verdad? Decían a lo mejor... ¿Tienes todo tu dinero, maestro? ¿O te vas a endeudar? ¡Puedo venderte a ti! Vamos al sitio. Guardamos la grabación para que no pueda pasar nada. Vamos a investigar este sitio antes de nada. Menú de la cafetería. ¿Una cafetería? Me pregunto si antes de perder la memoria solía venir a sitios así. ¿Eh? ¿El maestro visitando cafeterías? ¡Yo no lo veo! ¿Por qué? ¿Parezco pobre? Creo... Esto quizá... O porque pensaba que no tendría con quién ir. No sé. ¿Hay algo más por aquí? Me pareció que había visto antes alguna cosa, pero supongo que... Supongo que la aluciné. Nada... Bienvenido. ¿Qué se cuentas? No me habla. Ok. Nadie me quiere ni un poquito, ¿eh? Esa tienda es agradable. Bueno, pues nada. Vamos a buscar aquí a nuestros... Oh, ¿no era aquí entonces? ¿Dónde era la...? Estoy viendo una cosa azul. Pero... ¿Es un reflejo de algo? ¿O es uno de esos recuerdos que...? Vale, a ver. ¡Ah, coño! ¡Está ahí! ¡Joder! Eso es... Gente, estoy... No es ya de que no te concentras, que no te tal... Estoy cieguito. O sea, ¿qué me pedís? Si yo no la veo, no la veo. Hablemos. Jalar a... Ayúdame, por favor. Si el maestro hace una reverencia por respeto, yo también debería hacer lo mismo. Ajá. ¡Por favor, hazlo por los dos! Parece un slime. Llegas 30 minutos más tarde de lo que pensaba. Porque estuve investigando. Habría estado gracioso que tuviera dos cafés pedidos ya. ¿Tienes el dinero? No lo tengo aquí, pero lo tendré. Muy bien. No te lo voy a pedir ahora. Pero en el futuro deberás pagarme 5.500.800.100. Porque ya... Ya me estás cobrando el tiempo que no estuvimos hablando, ¿o qué? ¿Qué? Antes me dijiste 5 millones. He añadido un suplemento para hacerme esperar y el precio del café. Y te he dicho que yo no trabajo por una miseria. ¡Hija de puta! ¡Venga ya! ¡Es implacable! ¡Vaya democilla más avaricioso! Tranquila, Shinigami. Esto es de los creadores de Danganronpa. Las probabilidades de que muera son muy altas. A lo mejor nos salimos de la deuda así. ¡Creo que lo llamaré GELARA! Al final es un chico o una chica. Porque yo al principio pensé que habían traducido mal el L. ¿Sabéis? Pero... O sea, estéticamente es una chica en todos los sentidos. La voz es de una chica. Pero se han referido en masculino en un par de ocasiones. A lo mejor es trans, ¿sabes? Y estoy aquí siendo súper insensible. Pero no sé cómo funciona el asunto. No voy a obligarte a nada. Eres libre de decidir por tu cuenta. Voy a pedir un trozo de tarta mientras tú decides. Espera, ¿eso tengo que pagarlo también yo? También lo añadiré al total, por supuesto. Vale, vale. Te pagaré los 5.500.800.000. Bien, ¿de acuerdo? Pero no pidas la tarta. Trato hecho. Has tomado la decisión correcta. No tengo ninguna obligación de ayudar a los demás. Pero la calidad de mi trabajo es proporcional a mis honorarios. Me enorgullezca de mi trabajo como detective. Seré tus ojos y extremidades y no escatimar en recursos para ayudarte a resolver este crimen. Sin embargo, ten en cuenta que eres tú el que debe completar el encargo del niño. ¿Yo? Tú eres el que se ha comprometido a resolver este caso. Yo solo voy a proporcionarte mi apoyo. Puede que seas un aprendiz, pero también eres detective. Una vez te comprometes para un trabajo, debes completarlo. Es decir, a partir de ahora soy tu asistente. ¿En serio vas a ser mi asistente, Jalara? Por supuesto. Estoy aquí para ayudarte con el caso. Puedes estar tranquilo. Ahora tienes un as bajo la manga. Vale, gracias. El maestro no tiene ni recuerdos ni agallas y parece que a partir de ahora tampoco tiene dinero. No es cierto. Tengo dinero. Negativo. ¡Triple combo mortal! ¡Cállate, anda! ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, nuestro objetivo es el verdadero culpable de los asesinatos de Mailman, ¿correcto? Los pacificadores han decidido que el padre del niño es Mailman y lo han detenido. ¡Pero me niego a aceptarlo! ¡No, nunca, jamás sospecharé de Gorda! Es posible que cuando acabemos la investigación, descubramos que el padre del niño es el verdadero Mailman. Si esa es la conclusión que sacas al final, te creeré, Jalara. ¿Creerme? Te iba a decir que te presenten las pruebas, ¿no? ¡Qué razonamiento tan estúpido! Creer en otra persona es un concepto muy superficial. Todo el mundo miente y la gente puede cambiar de opinión en cualquier momento. Como detective, siempre debes sospechar de todo el mundo, incluso de mí. ¡Exacto! ¡Un detective debe dudar de todo! Aún así, yo confío en tu palabra, Jalara. Voy a fiarme de mi instinto para esto. Pero dile por lo menos que escucharás sus deducciones, no que te las creerás ciegamente. ¡Ni de broma! Un detective jamás debe ignorar un misterio. Todas las verdades deben salir a la luz. ¡Ahí, ahí! Me está cayendo cada vez mejor. La prioridad de un detective siempre es resolver el caso. Las emociones deben descartarse para conseguir llegar a la solución perfecta a través del razonamiento perfecto. Es muy bon karma en algunos sentidos, pero no en los de la corrupción, aparentemente. Eso es de la onda. Eres libre de pensar lo que quieras, pero debes escuchar la verdad, encontrar la verdad con tus propios ojos. Si no, no tiene sentido que sigas siendo detective, ¿lo entiendes? Vale. Seguir siendo detective. Todavía no he encontrado la razón para serlo. ¿Qué es lo que Halar intentará hacerme ver? Esto no es lo mío. Puede que un chico tan inocente como tú no sea compatible con un detective tan directo como Halara. Puede que te venga mejor formar equipo con alguien menos motivado, como el tío que dormía debajo del piano. ¿Te refieres a Bivia? No sé si podemos considerar que está menos motivado. Por cierto, maestro, tengo una pregunta. ¿Halara es chica o chico? Ahora que lo dices, no tengo ni idea. Eso, eso. Resolved el misterio. Así sabré hasta qué punto me he autofunado. Si estás listo, podemos empezar a investigar ya. No quiero perder el tiempo. Ah, vale. Has perdido la oportunidad de preguntarle, aunque tampoco me importa tanto. Ya has terminado de investigar la torre del reloj, ¿verdad? Ahora nos centraremos en crímenes anteriores de Nailman. ¿En los anteriores? Es un asesino en serio, ¿no es así? Oh, así que quieres investigar sobre los otros asesinatos. Una vez los hayamos repasado, podremos decidir si el padre del niño es el verdadero culpable o no. Hay un problema. No sé dónde ocurrieron los otros crímenes. ¿Deberíamos preguntar a la gente? Yo sí lo sé. Como mínimo hay tres escenas del crimen adicionales. En un club secreto de Kamasaki, en una mansión del área residencial de lujo y en la galería de arte de Gizma. ¿Cómo sabes tú eso? ¿Crees que he estado sin hacer nada todo el tiempo que espero de la cafetería? He buscado en Google. Me preparé buscando información para poder resolver el caso más rápido. ¡Eso es increíble! Con mi lógica, todo es posible. Con la lógica. Pero antes de ir a donde ocurrieron los crímenes, deberíamos investigar un poco la leyenda de Nailman. Vamos a visitar el escenario principal de esta historia. ¿El escenario principal? ¡Ah, te refieres a la iglesia! Todavía no he conseguido localizarla. Deberíamos pedir a alguien que nos guíe. Entonces, deberíamos preguntar al jefe. ¡Ay, no! Se me olvidó que el jefe me pidió que fuera a buscaros. Volvamos a la oficina, Jalara. Vamos a llegar tarde a la reunión. No vamos a llegar tarde. Llegamos tardérrimo ya. De acuerdo. Podemos pedir al jefe que nos lleve a la iglesia. Técnicamente estamos cumpliendo nuestro trabajo hasta cierto punto y de cierta manera. Así que, tío, ahora cada vez que veo cualquier efectito, se en plan de... ¡Es la cosa azul! Pero nunca... ¡Maestro, ya has pasado por delante! ¿De dónde? Ah, porque pensó que no sabía volver. A ver, no sé, pero puedo seguir los iconos hasta cierto punto. ¿Esto es lo de antes? Sí, es lo mismo de antes. Déjalo, no quiero que me maldigan. Vale, podría haber alguna de estas misiones como antes, pero si no hay nada marcado, entiendo que está todo bien, ¿verdad? Venga, tío, ahora estoy... Ahora estoy súper... Ansioso por esa mierda de dejarme cosas. Ojalá no me hubieran dicho nada. Vámonos. Al área de Kamasaki. Espera, creo que se podía viajar desde el mapa, ¿verdad? O... Se podía viajar de bus en bus o algo así. Cuando no... Cuando no era una escena en la que no me permitían viajar, podía ir de bus en bus o de mapa en bus o algo así, ¿verdad? Me quiere sonar muy fuerte, que es que hace un montón de días del último capítulo. Pero me quiere sonar muy fuerte que hubo algo de ese rollo, ¿cierto? Las pantallas de carga de este juego son una cosa. Más vale que te des prisas. Yo iría más rápido, pero las pantallas de carga no me dejan. Ok, tampoco está mal irme familiarizando un poquito con la ciudad y con los sitios, porque tiene pinta de que voy a tener que ir a sitios y cuanto más me vaya empanando, mejor. Pero sí, no os voy a mentir, me va a costar la vida. Coche vintage. ¡Ese coche tiene un estilo vintage muy molón! ¡Ojalá pudiera darme una vuelta con él! Puedes flotar y aun así quieres conducir, personalmente preferiría probar eso de flotar. Podrías flotar todo lo que quieras cuando te mueras y te conviertes en fantasma, aunque ahí no hay marcha atrás. Paso. Ok. ¡Venga, maestro, no sabes orientarte! ¡Estoy investigando! O sea, no nos está mirando, ¡no hablemos con él! Vale. Me gusta ese graffiti, la verdad. No tiene mucha pinta de que vaya a haber nada, así que con algo de suerte podremos meternos en las alcantarillas que espero que estén por aquí. Ah, eso ya lo vimos. Que espero que estén por aquí en alguna... Estaba intentando ir a las alcantarillas y ahora ya no estoy tan... ¡Sí, sí, sí! Vale. Guay, guay. ¡Fui capaz, gente! ¡Estáis orgullosos de mí! ¡Maestro, tienes que darte prisa! ¡Que estoy en ello, chica, por favor! Yo estoy muy orgulloso de mí, aunque no debería. No era tan complejo, pero para mí es un logro. Orilla del río. No nos hemos traído al resto de la gente. Espero que hayan ido por su cuenta. Por eso es que no nos los hemos traído ni lo más mínimo. Ahí estamos. ¡Oh! ¡Escóndete, que vienen los pacificadores! Pero si esta es la entrada, ¿no vendrán por aquí? ¿Dónde nos vamos a esconder? ¿Qué? ¡Oh, vale! ¿Ese es el jefe? Está con el pacificador que vimos en la torre. ¡Ese es Seth Burroughs! ¡Un pacificador de alto rango! Todo el mundo dice que es muy astuto y constante. Vaya, está lloviendo mucho últimamente, ¿no crees? Esto me da, me deja el pelo más rizado que de costumbre. Me da igual. ¿Y qué has dicho? ¡Me da igual! La cuestión es, has enviado a tus detectives a entrometerse en el caso de Nailman, ¿no? ¡Tenemos testigos! ¿Eh? Nailman, ahora que lo dices, recuerdo que hubo un caso parecido el mes pasado. ¡Espera, yo no sé nada de eso! Esta flor es muy hermosa, ¿no crees? ¿Eh? Gracias a la Corporación Amaterasu, estas pequeñas obras de arte se adaptan al entorno del área de Canai. O sea que han creado el problema de la lluvia infinita y ahora han creado la solución a su propio problema de flores que pueden vivir bajo esta lluvia, ¿no? Sin embargo, si las arrancas solo se mantienen bellas durante tres horas. Ver algo tan hermoso marchitarse me llena de tristeza. Es una tristeza tan intensa que... ¡Ja, ja, ja! ¡Me dan ganas de hundir un barco! ¡Eso es un submarino! ¡Creo que no te sigo! Los pacificadores van a encargarse de Nailman. Tu equipo y tú debéis retiraros de inmediato. Tráeme a los detectives que trabajan en el caso. Los pacificadores nos pondrán bajo custodia. ¡Espera! No sé de qué detectives me hablas. Ni siquiera sé dónde podrían estar. Esperaré hasta que la flor se marchite. Tienes tres horas. Ni un segundo más. ¡Hostia! Tenemos que resolver el caso en tres horas. Si no cumples mis condiciones, sufrirás el mismo destino que esta flor. Lo entiendo, pero... ¿Podrías darme algo más de tiempo? Pues nada. A ver quién le pregunta ahora sobre el caso. Se ha ido. Jefe Jakob, ¿estás bien? Yuma, hija Lara, también estás aquí. Escucha, tenemos un problema. Los pacificadores acaban de venir. Lo sabemos. Estábamos vigilando desde allí. ¿Estabais ahí mirando? Ya podríais haberme echado un cable. Un momento. ¿Vosotros sois los detectives a los que se refiere? Lo siento, es una larga historia, pero probablemente hayamos sido nosotros. ¿Estáis de broma? ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Es justo lo que dijeron los pacificadores. Estamos investigando el caso de Mailman. Queremos buscar vistas en la iglesia. Íbamos a pedirte que nos llevaras allí, pero pareces estar ocupado ahora mismo. No deberíamos haberle contado nada. Ahora él también va a estar en nuestra contra. Pues claro que estoy ocupado ahora, por vuestra culpa. ¿Vais a seguir investigando? Y si en vez de eso ayudáis a vuestro jefe. Tenemos tres horas hasta que me arresten. Si lo hacen, decida adiós a la última agencia de detectives de la ciudad. ¿Entonces prefieres entregarnos a los pacificadores? ¿Con quién te crees que estás hablando? Como jefe prefiero entregarme antes que traicionar a uno de los míos. Aunque para ser sincero, preferiría no tener que hacer nada de eso. Da igual, olvida lo que acabo de decir. Bueno, mira, por lo menos es legal. ¡Este tío no sabe cuándo parar! ¿Qué hacemos, Galara? Hoy solo van a detener a una persona y no va a ser el jefe ni ninguno de nosotros. Hoy van a detener a Mailman. ¡Dé que sí! Tú vas a encontrar al verdadero culpable y lo vas a entregar a los pacificadores, tal y como planeamos. Si encontramos suficientes pruebas, no podrán negar la verdad. ¡Pero solo tenemos tres horas! Tres horas es más que suficiente. Me esforzaré al máximo en mi trabajo de asistente. A ver, si somos tres y hay tres sitios que investigar, podríamos separarnos. ¡Con mi lógica, todo es posible! ¿Qué es la lógica? Perdón. No entiendo lo que está pasando, pero lo dejo en vuestras manos. Queríais ir a la iglesia, ¿no? Os la marcaré en el mapa. ¿Qué cosa tan de dibujos, perdón, de videojuegos? ¿Verdad? Lo de te lo marcaré en el mapa. Será mejor que no me una a vosotros. Si nos ven juntos, las cosas pueden ponerse feas. Me quedaré aquí a esperar que traigáis buenas noticias. Cuento con vosotros. Ahora espero que no sean horas de verdad. De acuerdo, nos vamos ya. Recordad que tenéis tres horas para resolver el caso. Estoy jodido. En serio, cuento con vosotros. Aún tengo muchas cosas que hacer. ¡Uuuh! Una foto de su hermana o esposa o hijo. Que vino... O vino a resolver su mierda. O está en manos de Amaterasu. O... Así pues. Tenemos tres lugares que investigar desde el mapa. Puedes llegar a la iglesia por el aire de Kamasaki. El tiempo es oro. Démonos prisa. Este tío está ahí flipado. Espero de verdad que el tiempo no sea real o estoy jodido. Pero a ver... Uy, ¿qué está pasando aquí? ¡Mamá! ¡Cómprame un amamigo! Tenemos amamigo en casa. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no? Si ni siquiera juegas con tus otros juguetes. ¡La cuidaré bien y lo sacaré de paseo! ¿Qué es un tamagotchi? ¿Han sacado a pasear los amamigos? ¿Los amamigos qué serán? ¡Por favor! No vas a conseguir nada si te pones así. ¡Nos vamos a casa! Yo quería mirar la máquina. Máquina. Estaba pensando en ir a tomar algo porque tengo sed, pero no llevo la cartera encima. ¡Ja, ja, ja! ¡Puede que esté en la sección de objetos perdidos de la estación! Pues probablemente, en realidad. Pero no lo habría reconocido aunque lo hubiera tenido delante. Vale. Sigo muy emparanoyado con lo de encontrar cosas o lo que sea. Pero tendré que ir a donde me han dicho que vaya. Así que, por favor, que no me deje nada, ¿vale? Por aquí hay nivel. ¿De qué va este sitio? Esto se puede ver. Poster regalo. Parece que han roto parte del cartel. Solo puedo leer anti. ¡Esos carteles estropean el paisaje urbano! ¡No vayas a inspirarte para hacerlo tú también, maestro! No pensaba pegar ningún cartel, de momento. No se puede hacer nada aquí. ¿Cuánto vas a quedarte ahí parado? ¡Vete ya a la iglesia! ¿Qué eres, mi abuela monja, o qué? Ahí estamos. Joder, es un poco gótica, ¿eh? Así que la leyenda urbana de Neilman surgió en esta iglesia. ¡No hay fantasmas aquí, ¿verdad? ¿Este lugar es seguro o no? ¡Pero si tú eres un fantasma! ¡De hecho, eres una asegadora de almas! ¿Qué ocurre, Jalara? Como mis gafas son de neón, me ciegan. Odio las iglesias. No tienen ningún valor para mí. ¿Por qué? ¿Por qué las oraciones no valen nada a diferencia del dinero? Solo tienes que mirar alrededor en esta ciudad para verlo. No hay ningún dios que vaya a salvarte. Estas ovejas perdidas deberían pedir ayuda a los detectives, ¿no crees? No sé qué decirte. Dependerá de la persona. Olvídalo. Vamos a hablar con la gente de alrededor de la iglesia. ¿Crees que nos escucharán? La verdad es que pedírselo a los detectives no sé hasta qué punto será mejor. Porque ahora mismo estamos bastante impotentes en esta ciudad. No podrán negarse si les decimos que venimos de parte de los pacificadores. Pero no se lo van a creer. ¿Podemos mentirles así? Eso da igual. Ahora mismo nuestra prioridad es resolver el caso. A veces hay que engañar a la gente para conseguir tu objetivo. Venga, vamos a decirles la verdad a la gente de por aquí. Que no hay ningún dios salvador más allá de las nubes. Pero entonces hay que mentirles o hay que decirles la verdad. ¡Es él! ¡Él es Nailman! Es creepy que lo flipas. ¿De qué queréis hablar? Parece un demonio. Ya he hablado con los pacificadores antes. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? ¿No han arrestado ya al culpable? No soy un problema. Tengo para hablar. Tengo tiempo para hablar. ¿Cuánto rato vas a quedarte ahí parado como una losa? Tenemos poco tiempo. ¿Por qué crees que nos hemos reunido a todos aquí? Ah, sí. Esto... Tenemos que interrogarles, ¿no? Te toca. Asegúrate de jugar bien tus cartas. ¿De verdad tengo que hacerlo? Creo que Jalara se ha tomado muy en serio lo de ser el asistente. Yo creo que acabaríamos antes si Jalara se encargara de esto. Pero tengo que hacerlo yo. No debería perder más tiempo pensando en ello. A ver. ¡Te tengo que investigar! ¿Y quién eres tú? Yo limpio y hago recados de la iglesia. También me encargo de cuidar del bosque. ¿Sabes algo de Nailman? A veces vigilo el bosque, pero por la noche suelo dormir. Cuando voy allí por la mañana, siempre hay muñecas clavadas en los árboles. Me lleva mucho tiempo limpiarlo todo. Pero nunca he visto a Nailman, aunque he visto a mucha gente entrar en el bosque. ¿Has hablado con ellos alguna vez? Sí, pero normalmente salen corriendo. Algunos se sorprenden y se van sin las muñecas ni los clavos. A veces los persigo para devolvérselos, pero no corren lo suficientemente rápido y siempre se escapan. A lo mejor creen que tú eres Nailman. ¡Con ese cuerpo tiene sentido! Entiendo, gracias. A lo mejor Nailman resulta ser un compendio de personas haciendo distintas cosas y que la gente ha malinterpretado. Pero si hay muertos, tiene que haber un verdadero asesino por lo menos, si es que no varios. ¿Tú eres...? ¿Acaso estás ciego? Es sapio que soy monja. O biérrimo. ¿Qué maleducado? ¿Te crees que puedo dejarlo todo para venir aquí? Tengo un ensayo en el coro. Sí, la típica monja que lleva esas medias rojas enseñando las piernas por debajo de la falda. Tipiquísima. Todas las que yo conozco son así. Voy a pegarte una paliza, en nombre de Dios. ¡Lo siento! Parece que las chicas como ellas suelen darte problemas, ¿eh, maestro? Mira que lo dice. Que lo sepas, mi padre es un pez gordo de la corporación Amaterasu. ¿Por qué tiene la mano mal? ¿Qué le pasó? Me da igual que vengas a nombre de los pacificadores. Si me molestas, papá te lo hará pagar. ¿Me lo hará pa' pagar? Eso no te quitará mucho tiempo, solo quiero hacerte unas preguntas. ¿Sabes algo de Nailman? ¿Prefieres al tío que clava las muñecas? He visto a gente traer en el bosque de noche. Siempre he caído al bosque tras ellos, me he encontrado muñecas clavadas en los árboles. Las muñecas tienen nombres escritos, parece que con sangre, es muy espeluznante. Es decir, sin duda es muy heavy. Entiendo. Por cierto, ¿qué te ha pasado en la mano? ¿Te has hecho daño? No es nada, deja de mirar. Me pasé un poco al ensayar con un instrumento. ¿Un instrumento? Estoy trabajando en una nueva idea, la llamo coro death metal. Típico de monjas. Estuve tocando el bajo y te lo puedes imaginar. ¿Esa es tu mano dominante? ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Tienes ganas de morir? Esa es su mano dominante, no hay ninguna duda. Ya veo. Hombre, una monja no sería zurda. Pobres niños. Disculpa, ¿tú eres...? ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Ya sabes quién soy? ¿Qué va? Creo que es la primera vez que nos vemos. ¿Cómo? ¿Es posible que esté investigando a Nailman y no sepas quién soy yo? ¿A qué te refieres? ¿Qué es? ¿El... el... periodista que le dio nombre o algo? Esta persona debe ser el miembro de la iglesia que descubrió el cuerpo según el informe. Sí, correcto. Llegué el primero a la escena. Verdad, eso estaba en el informe. Es increíble que Jalara se diese cuenta tan rápido. Llevo viniendo a la iglesia desde que me bautizaron de niño. Soy una persona muy devota. Pero no trabajo aquí, no soy miembro de la iglesia ni nada de eso. Me encantan los lugares espirituales como este. Es como si pudieras conectar con otro plano desde aquí, ¿no crees? Me encanta investigar este tipo de cosas, así que llevo un tiempo prestando atención a las actividades de Nailman. Entonces, ¿sabes mucho de Nailman? ¿Qué si sé mucho? Me considero experto en investigar sobre Nailman. En ese caso, ¿qué opinas sobre el asesinato de la Torre del Reloj? Parece que han arrestado al culpable. En mi opinión, a ese hombre le han detenido... le han tendido una trampa. ¿Ah, sí? ¿Y quién crees que es el verdadero asesino? ¡El verdadero Nailman! ¡Está claro! Los pacificadores se equivocan, créeme. Nailman existe, de verdad. Hay un ritual, que usa muñecas para invocar a Nailman para que asesine a alguien. ¡Eso es imposible! Entiendo que te parezca imposible. Seguro que necesitas pruebas. En ese caso, ve al bosque a buscar una muñeca. Allí encontrarás alguna clavada en un árbol con un nombre. La persona cuyo nombre esté en la muñeca será la próxima víctima de Nailman. Luego deberás seguir a alguien de la ciudad con ese nombre. Con un poco de suerte, podrás ver a Nailman. Yo no he tenido esa suerte, por desgracia, aunque he estado a punto de verlo cuatro veces. ¿A punto de verlo en qué sentido? Entiendo. Los nombres de las muñecas son una pista para ver quién será la próxima víctima. Me quedé tan cerca de la Torre del Reloj. Encontré una chica con el nombre de una muñeca y descubrí que se dirigía a esa torre. Entonces llamé a los pacificadores y entré en la torre, pero ya era tarde. Eres bastante sospechoso, ¿eh? Maldita sea, debería haber actuado más rápido. Casi consigo conocer a Nailman, o sea que no le importaba salvarla. Parece que solo le interesa conocer a Nailman, le da igual prevenir los asesinatos. Parece ser un fan de lo paranormal, ¿no crees? ¡Qué tío más raro! Dice la Shinigami. Y ahora, el más sospechoso de todos, el hombre con aspecto de diablo. ¿Eres el sacerdote de esta iglesia? Así es. Mi familia ha servido a esta iglesia durante generaciones. Yo he tomado los hábitos recientemente, pero la sangre de los mártires corre por mis venas. Yo soy cura, como mi padre y su padre antes de él. Perdón. Ya solo existo para continuar ofreciendo las plegarias eternas. Esa es mi misión, las divinidades me han traído hasta aquí. No lo entiendo muy bien, pero parece estar muy orgulloso de ese sacerdote. ¿Sabes algo acerca de Nailman? Por supuesto. A saber cómo se ha podido extender tanto ese rumor. Es posible que surgiera de los deseos de los que buscan la salvación. Puede que ellos crearan la fantasía de Nailman. En todo caso, de los que buscan la venganza, ¿no? ¿La salvación? Las personas de esta ciudad deben estar desesperadas si piensan que Nailman las va a salvar. ¡Ya las entiendo! Bueno, si pusieran el nombre del dueño de la compañía Materasu... ¡Eso suena bastante guay! ¡Me encantaría atarte y llevarte a mi mundo solo para nosotros dos, maestro! Eso no es muy diferente a lo que hacemos ahora, ¿no crees? Los tirones que me daba del cuello. Ya he hablado con todo el mundo. ¿Hay algo que quisieras preguntarles, Jalara? Solo debes acabar tu turno tras asegurar la victoria. ¿Te refieres a que debería pedirles más información? ¿Qué más podría preguntar? Sobre los asesinatos, sobre las muñecas, si ha ocurrido lo extraño, sobre el sospechoso. A ver, preguntemos sobre los asesinatos anteriores, a ver si hay algo en común. Parece que ha habido otros casos relacionados con Nailman en el pasado, ¿no? ¿Alguien sabe algo de los anteriores? Tú sabes mucho sobre eso, ¿no? Claro, puedes preguntarme lo que quieras sobre Nailman. Eso incluye a los otros asesinatos. Siempre he sido el primero en encontrar el cadáver. Joder, qué sospechoso. ¿Siempre? No sé por qué te sorprendes tanto. Ya te he explicado cómo lo hago. Cuando encuentro muñecas con nombres en el bosque, busco las posibles futuras víctimas. Aunque siempre encuentro a la víctima después de morir. Es muy sospechoso que siempre sea el primero en llegar a la escena. ¿Crees que eso me convierte en sospechoso? No, me lo imaginaba. El primero en llegar a la escena podría mentir y declarar que el cadáver estaba en una habitación cerrada. Sin embargo, nunca he estado solo al encontrar los cuerpos. Todas las estancias del crimen estaban cerradas a calicanto, así que siempre he necesitado pedir ayuda a otra persona. Así que no estaba solo al descubrir los cadáveres. Ya, pero si tú hacías algún truco desde fuera para que no se pudieran abrir bien, tampoco te salva eso. De hecho, que siempre busques a alguien para que convenientemente esté allí y corrobore tu versión, también es un poco sospechoso. Si eso es cierto, las habitaciones estaban cerradas de verdad. Maestro, ¿podrías...? ¿Eh? ¿Se ha quitado solo el diálogo? Creo que había un botón para ver el diálogo, pero no me acuerdo de cuál era. ¿Podrías contarme más sobre los casos anteriores? Han ocurrido tres asesinatos relacionados con Neilman en los últimos seis meses. Sin contar el caso de la torre. El primero tuvo lugar hace seis meses en un club secreto del área de Kamasaki. Ese club es un casino solo para miembros. La víctima era el dueño del local. En aquel entonces, Neilman solo era un hombre que se oía de vez en cuando en leyendas urbanas. Pero tenía un tema personal con Neilman, así que empecé a investigarlo. ¿Cuál es tu tema personal? Y entonces ocurrió el asesinato. ¿Pediste un asesinato en alguna ocasión? ¿Y lo cumplió y ahora le quieres dar las gracias? Y entonces ocurrió el asesinato. Descubría a esa víctima mientras investigaba a un hombre que había visto en el bosque. En ese momento supe que tenía que ser obra de Neilman. ¿La escena del crimen se encontraba en una habitación cerrada? Exacto. Todos los crímenes de Neilman tienen características similares. El cadáver y la muñeca siempre aparecen cubiertos de clavos y el asesino nunca deja ninguna pista. Es muy extraño, ¿no crees? Por eso estoy tan interesado en Neilman. ¡Yo lo entiendo perfectamente! No te compares con él. El club secreto fue el primer misterio de la habitación cerrada. Respecto al segundo, ese tuvo lugar en una mansión de la zona residencial cercana a Gimma. Hace unos tres meses asesinaron al dueño de la mansión en su estudio. La escena del crimen estaba cerrada desde dentro de nuevo y tanto el cadáver como la muñeca estaban cubiertos de clavos. Teniendo en cuenta todo esto, sin duda se trata de Neilman. Por aquel entonces yo ya era consciente de que el legendario Neilman se había dignado a venir a Canai. Y si se pone el nombre de alguien que ya ha muerto. Y por eso siempre los encuentra... Lo que pasa es que no sé si luego coincidirían las horas si es que les toman hora de la muerte los pacificadores. El tercer misterio de la habitación cerrada ocurrió hace un mes. Asesinaron a una mujer en la galería de arte de Gimma. Por tercera vez el cuerpo y la muñeca aparecieron cubiertos de clavos en una habitación cerrada. Y esta mañana ha ocurrido el cuarto misterio de habitación cerrada en la torre del reloj. Estos son todos los casos de Neilman, al menos por ahora. Estoy seguro de que Neilman va a seguir con esto. Está ejerciendo su venganza contra Canai. Ajá. Bien, esta información se obtuvo del creyente de la iglesia, que conocía los asesinatos anteriores de Neilman. Sobre las muñecas. Muñecas. Por cierto, ¿sabes algo de las muñecas que se usan en las ceremonias de Neilman? Soy consciente de que han encontrado algunas en las escenas del crimen también. Esas muñecas pueden comprarse en cualquier tienda de muñecas. ¿En una tienda de muñecas? Entonces sería interesante preguntar quién las ha comprado, aunque claro, como hay mucho sacrificio, habría muchos sospechosos. No has visto ninguna, no eres de por aquí. Todas las tiendas de manualidades de la zona venden muñecas locosas desde hace mucho. ¿Por qué? Al principio los turistas solían comprarlas como recuerdo, pero eso ya no ocurre. Algunas tiendas las venden muy baratas para deshacerse de ellas. Si sabes dónde buscar, puedes encontrar montones de muñecas tiradas por todas partes. Entiendo. Entiendo. No parece que podemos usarlas como pistas si son tan comunes. ¿Ha ocurrido algo extraño? ¿Alguien ha visto algo fuera de lo común por aquí últimamente? ¡Esa pregunta no podría ser más general! Ahora que lo dices. ¿Has visto algo? Cualquier pequeño detalle podría sernos de ayuda. Antes he visto algo raro quemándose en el incinerador. ¿Por qué era raro? Pues parecía una soga, pero era un poco rara. ¿Serías capaz de dibujarla? Mira qué bien dibuja bajo la lluvia. Es una soga bastante extraña. Parecía un ciepías al que le faltan las patas de un lado, delicioso. O sea, que era una escalera a la que o bien le habían desmontado una parte o ya se le había quemado una parte. Pensé que quizás no deberíamos quemarla, así que intenté sacarla. Pero llegué tarde y ya estaba completamente quemada. Y me la guardé en el bolsillo. Fui a preguntar a la gente de aquí a ver si sabían algo, pero nadie recordaba haber tirado algo así. El incinerador está dentro de un recinto cerrado. Solo los miembros de la iglesia pueden entrar. ¡Ajá! O sea, podemos descargar a este tío porque no tiene ningún motivo para darnos la prueba decisiva. ¿Sabes? ¿Qué motivos podría tener para decir? Sí, había una escalera de cuerda y la quemé. Y solo yo podría haberlo hecho. Es absurdo. No tiene ningún sentido. Así que lo podemos quitar. El tío este que es testigo y tal, no creo que sea, la verdad, porque sería demasiado evidente. Pero probablemente tenga acceso, aunque no forme parte del asunto. Así que nos quedamos entre el tío demoníaco y la chavala que se ha hecho daño en la mano. O que supuestamente se ha hecho daño en la mano. Podría ser un... Una estratagema, ¿no? En plan de, no, no, yo tengo el brazo roto desde hace un mes. Y que en realidad se pueda mover con tranquilidad. Pero creo que al final va a terminar... Al final va a terminar siendo el tío que nada más verlo pensé que era culpable. Y va a ser hilarante, colega. El incinerador está dentro de un recinto cerrado. Solo los miembros de la iglesia pueden entrar. Entonces, ¿nadie la reconoció? Ya ni siquiera trabajo aquí. Solo el personal de la iglesia puede llegar al incinerador. Pero nadie más reconoce haberla tirado. No sé si tiene algo que ver con el caso, pero aquí hay algo raro. Los restos quemados de una cuerda con forma rara encontrados en el incinerador de la iglesia. Y por último... Sobre el sospechoso... Esta mañana han detenido un relojero sospechoso de estar relacionado con el incidente de Neilman. ¿Alguien sabe algo de ese hombre? ¿Un relojero? ¿Te refieres a J.A. Collin? Le he pedido muchas veces que viniera a arreglar el reloj. Y resulta que es Neilman. ¡Hostia! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Le ha tirado el muerto! ¡El hijo de puta! ¡Todavía no hemos podido probar que sea culpable! Ah, entiendo. Aunque nadie podría culparle si resulta ser el asesino. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Este lugar ha cambiado completamente. Cada uno busca la salvación a su manera. ¡Claro! ¡A veces matar gente random! Neilman ha surgido de la situación actual. Es... En realidad es un héroe y todos deberíamos respetarlo. ¿No creéis? ¿No? Da igual porque yo no soy, pero yo creo que deberíamos respetarlo. ¿Quieres decir que la gente quiere que Neilman exista? Mientras que muchos seguro que lo negarían, lo cierto es que día tras día aparecen muñecas clavadas en el bosque. Aunque Neilman actúe como su agente, esa gente también es Neilman en cierto modo. Esa es mi opinión. ¿Tú qué crees? Es verdad que algunas personas pueden ver a Neilman como su salvador. Después de todo, se encarga de asesinar a aquellos a los que la gente quiere muertos. Pero ¿cómo de justificado está? Supongo que la víctima habría hecho algo para que los demás quisieran verla muerta, ¿no crees? Sí, pero que alguien te quiera ver muerto no significa necesariamente que tú hayas hecho algo malo. A lo mejor si ves a una persona robando una caja fuerte, esa persona te quiere ver muerta, pero tú no hiciste nada inapropiado, ni inadecuado, ni inmoral, ¿sabes? Putas de detective más 10. Las detectiputas. Creo que ya he hecho todas las preguntas que necesitaba. Y la otra vez enseñando el dedo. Nos queda poco tiempo, deberíamos irnos. ¿Crees que tenemos suficiente información? Sí, nos arreglaremos con esto. Tío, las gafas de neón tienen que ser una mierda, ¿eh? Gracias por vuestra ayuda. Como al final sea un tío flipo. Es que no hay nada... En fin. ¿A dónde vamos ahora? Deberías recordar sus caras, es probable que uno de ellos sea el autor de los crímenes. ¿Por qué se caro en el Shinigami? Debes esforzarte para recordar todas las caras, por si tienes que encontrarlos entre la muchedumbre. Menos mal que son bastante protas de anime. Espera, ¿crees que el culpable es uno de ellos? Es posible, pero aún no tenemos pruebas suficientes. No hay tiempo que perder. Vayamos a ver las otras dos escenas del crimen. Mejor no revolver ese cerebro tuyo tanto de pensar, de tanto pensar. Así que mejor les examinamos en orden cronológico. Me parece bien. De acuerdo. El primer asesinato ocurrió en... El primero que nos dijeron fue el del casino. Una mansión, un club secreto, el almacén de Galería del Arte, todo el... El club secreto supongo que se refiere al casino secreto. ¿En un club secreto del área de Kamasaki? Correcto. Démonos prisa, no quiero perder el tiempo. Vamos allá. Club secreto del área de Kamasaki. ¿Nos habrán dejado una marca allí? Supongo que sí. ¿Qué le pasa al árbol? Quiero verlo. No me dejan. Ese árbol es grande y majestuoso, pero tiene algo inquietante. Seguro que es porque está todo torcido y distorsionado. Ok. Ah, tío. Me voy a dejar todas las cosas azules brillantes del juego. Y voy a sacar el final malo. En fin. Área de Kamasaki. Igual tenemos que preguntar dónde está, pero supongo que estará precintado por la policía o algo y podremos entrar. La verdad es que no tengo ni idea. Pero esperemos que no me hagan esperar demasiado, supongo. Ahí estamos. Halara, estaba pensando en una cosa. El primer incidente ocurrió hace seis meses, ¿no? Si vamos a la escena del crimen ahora, no habrá nada que investigar. ¿Crees que esto es una pérdida de tiempo? No tienes de qué preocuparte. Entonces, ¿tienes un plan? Por favor, estás hablando con Halara Nightmare. Es lo mejor que te podría haber pasado en la vida. Venga, vamos rápido. Vale. No lo entiendo muy bien, pero no le falta confianza. Esas teles no sé cómo nos estropean. ¿Dónde está el club secreto? No lo sé. Es lo que tenemos que abrir. Uy, cuidado. Ahí hay unos pacificadores. ¿Quién sabrá dónde puede estar...? No jodas. Ah, vale. Y hacía yo. ¡Oh, no! ¡Vas a entrar en el vestuario de chicas con mi pequeña yo indefensa! De todas formas, no podemos entrar porque lo están limpiando. Ok. Yo creo que lo suyo sería preguntar a la gente. Pero... No está habiendo ahí mucho señor de los bajos fondos al que poder preguntarle. ¡Zapato! ¡El meme definitivo! Ya que estamos aquí, ¿por qué no te compras un par de zapas nuevas? Las botas que me dio la organización de detectives son bastante cómodas. Me quedaré con ellas. Ok. ¡Uy! He subido de rango. Mira qué bien. A lo mejor es algo que se ve sin más si pasas por allí. De hecho, es posible que ya lo hayamos visto. A ver. Si hay una zona donde tendría sentido tener un lugar secreto... ¡Oh, coño! Sí que había una cosa de dirección. Lo que pasa es que como estaba en gris porque estaba debajo, no la veía. Vaya por Dios. Podríamos haber venido a directos. ¡Estos dibujos! ¿Sabes algo Shinigami? ¡Claro que no! A mí no me ven estas cosas. Soy tonto por haberle esperado otra cosa. Debe ser alguna referencia a algo. Me dijeron que la historia esta de la chica que rompía el castillo era una referencia a algo de Junko Enoshima y Danganronpa. Que hubo una especie de novela, precuela o algo así y tal. A ver, la chica estaba loca desde pequeña, ¿sabes? ¿Eres un cliente? Chupa chupa cinco dólares. ¿Qué? ¡Más vale que salgas de aquí, maestro! ¡Está claro que vende cosas peligrosas! Oye, si no vas a comprar, ábrete. ¡Lo siento! Si me hubiera dicho que la primera es gratis... ¿Aquí era donde estaban los niños aquellos de... No. Según esto, es viniendo por aquí. Y es aquí. Pero no hay nada. Ah, no, espera. A lo mejor es un poco más hacia aquí. No. Estoy leyendo bien el mapa, gente. ¿No sería en esta habitación de aquí? ¡Oh! A lo mejor es un secreto detrás de estos televisores. Oye, maestro. ¡Intente tocar la pantalla de la tele! No, que se me pondrán los pelos de punta. Eso pasaba, gente, en las teles antiguas. Claro, pero... ¿Para qué? ¡A lo mejor te absorbe dentro! Esto no es Little Nightmares 2. ¡Eso no puede pasar! Pues no. ¿Qué hago? Me está saliendo aquí el icono. Oh, ¿será que tengo que bajar más? A lo mejor. Igual ya me salen en amarillo porque estamos en la zona general, pero... Oh. No creo que haya por aquí camino. Porque estamos en la zona general, pero está más abajo. A pesar de que cuando estábamos fuera solo salía en amarillo cuando estabas en el mismo nivel. A ver, si ahora bajo y se pone gris, sabemos que no es. No es. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? A ver, a las malas me rindo. Y... Oh, oh. A lo mejor la entrada sí que está por fuera, pero... Pero me sale el icono dentro porque es a donde tengo que ir. De modo que sería cuestión... Ojo de macho, no... Sería cuestión de venir por esta zona... E... ¡Ajá! Vale. Perdón. Pasamos por aquí un par de veces ya. Perdón. Esta parece ser la escena del crimen, pero la han sellado. La han dejado así seis meses. Se ve que sí que se han escaqueado en las tareas de limpieza. Estos pacificadores son una panda de vagos. Sí, la verdad. Su habilidad detectivesca es cortar cosas. ¿Eh? Que no te pille. ¿Y cómo se ríe, hija de puta? Está abierto. Vamos a entrar. Espero que se hayan llevado el cadáver, por lo menos. Menos que investigar si no hay cadáver, pero... Menos podredumbre también. Que es algo que yo agradecería. Club secreto. Me recuerda aquel de Yakuza. ¡En la pared! Joder. Me recuerda al casino secreto de Yakuza. El de Hawái. Vale. Por aquí nada. Me puedo meter... ¿Habrán reutilizado assets del tren en esto? No lo sé. No puedo investigar eso tampoco. Sé lo evidente, pero quiero investigar los detalles primero. Es solo que no estoy teniendo suerte y no hay ninguno, aparentemente. Bueno, pues nada. Hablamos con Jalara. Por muy descuidados que sean los pacificadores, supongo que no han podido dejarlo todo exactamente como estaba. El cadáver debía estar por aquí. ¿Dónde crees que estaba? El nombre de la víctima era Suguma hijo. Y Suguma padre como esta. ¡Perdón! Era el dueño del local. Un viejo con una reputación terrible. Ese club era un casino ilegal que cobraba unas tarifas abusivas. Además, la gente solía hacer trampas aquí. ¿Cuánto has descubierto todo esto? Ya te dije que estuve recopilando información mientras te esperaba en la cafetería. Google está potente, ¿eh? El dato más interesante es que esta habitación también estaba cerrada a cal y canto. Cuando encontraron el cadáver, la puerta estaba cerrada con la llave desde dentro. Y en esta habitación no hay ventanas, al estar en un sótano. Hay algunos conductos de ventilación, pero están tapados para que nadie pueda entrar por ellos. Además, nadie podría trepar tan alto. Sin ventanas, la única manera de entrar o salir de aquí es por la puerta que estaba cerrada con llave. Es un misterio con una habitación cerrada, habitación cerrada, blablabla. No queda mucho más que investigar. No sabemos cuál era el estado del cadáver cuando lo encontraron. Te he dicho que no te preocupes. Este lugar cumple con todas las condiciones para su poder. Igual puede reconstruir escenas del crimen o algo por el estilo. ¿Que cumplen las condiciones? No me digas que se te ha olvidado que soy detective maestro. ¡Oh! ¿Te refieres a tu talento? Mi talento es la recognición. Retrocognición. El poder de ver el pasado. Aunque solo puedo utilizarlo en lugares donde hayan ocurrido asesinatos. En realidad lo que puedo ver es la escena del crimen tal y como estaba en el momento en que la descubrieron. No cuando se cometió el asesinato, cuando la descubrieron. ¡Qué extrañamente preciso! También puede denominarse psicometría de la escena del crimen. Puedo que eso sea más sencillo de entender. ¡Eso es increíble! ¡Es el talento perfecto para un detective! Mi poder me permite ver la escena del crimen en el momento en el que el primer testigo lo descubrió. No del culpable ni de la víctima, sino lo que vio a esa tercera persona al entrar. O sea, que si alguien finge ser la persona que lo descubre pero es el asesino, sería distinto. Aunque claro, si está acompañado de otro, estamos jodidos. Los recuerdos o percepciones del testigo no afectan a mi retrocognición. Yo puedo ver exactamente lo que había. Ok. O sea, que si llega un ciego y choca con el cadáver y no sabe lo que es, lo ves igual. En cuanto a mi poder se refiere, el testigo no es una cámara o un dispositivo de grabación, sino un activador. Piensa en ello como un marca páginas colocado en el momento en el que se encuentra el cadáver. Me gusta. En fin, no hay motivo para perder más tiempo con explicaciones. Vamos a echar un vistazo. Ese poder es muy útil. Ahora entiendo que tuviera tanta confianza. Es similar al laberinto misterioso donde yo puedo recrear la escena del crimen en tu mente. Pero ojalá la recreen en el mundo real. Sin embargo, su habilidad está limitada a la escena del crimen y al momento en el que la descubrieron. En cualquier caso, es increíble. ¿Por qué tú no puedes hacer cosas así, maestro? ¡La vida es injusta! Maestro, ¿puedo darte un más disquito en el corazón para animarme? ¡Claro que no! ¡Joder, qué chungo! El talento de Jalara es la retrocognición. Muestra la escena del crimen tal y como estaba cuando la descubrieron. Ya, pero ¿y si subimos esa persiana una vez más? Jalara, haz tu cosa. Estoy investigando, no interfieras. Revisa la escena en el mundo real hasta que haya terminado de usar la retrocognición. Pero cuando la utilices, yo debería percibirlo también, ¿no? Igual es ahora. Retrocognición. ¿Cuál será la sensación de usar ese poder? Lo único que puedo hacer es esperar a que me cuente qué ha visto. Porque he olvidado por completo que ya he sentido los poderes de mis compañeros antes. ¡Tengo buenas noticias para ti, maestro! ¿Qué quieres ahora? Maestro, intenté recordar. ¿Sentiste algo cuando estuviste en el Amaterasu Express? Ya sabes, cuando los detectives maestros utilizaron sus poderes. Esta sensación es lo que sentí cuando Aifex utilizó sus poderes. De algún modo, creo que puedo oír lo que oye Puchi. Sí, cuando el detective maestro usa su poder, puedo sentirlo. ¡Eso es! Puede que ahora funcione tu coalescencia. ¿Coalescencia? Mi móvil también tiene coalescencia programada. Perdón. En pocas palabras, es la habilidad de compartir el poder de otra persona. En el tren sentiste una resonancia de sus puntos fuertes, pero esta habilidad te permite compartir sus poderes. Entonces, ¿esto significa que podré ver la escena del crimen con Halara? ¡Eso es increíble! ¿Esta es tu habilidad, Shinigami? Sí, algo así. Aunque para activarla se deben cumplir algunas condiciones. Deberías besar a la persona con la que quieres compartir sus habilidades. ¿Qué? ¡Tengo que besar a Halara! ¡Es broma! Pero es obvio, si ya lo habías compartido antes. Mira, te has puesto como un tomate. ¿Te gustaría hacerlo? Que no sabes si es un chico o una chica. Yo, tío, si tuviera que apostar, apostaría que es una chica. Deja de decir tonterías y explícame cómo funciona. Lo primero es pedirle permiso a la persona para compartir su poder. Luego deberás cogerle de la mano. ¿Eso es todo? Vale, eso puedo hacerlo. Halara, por favor. ¿Puedo tomarte de la mano? Soy un niño perdido. Halara. Halara. ¡Silencio! ¡Necesito concentrarme! Tengo que preguntarte algo primero. Creo que no se tarda tanto en decir esto. ¿Cuál esencia? ¿Quieres cogerme de la mano? Sí. Creo que así yo también podré ver el pasado. Mis fuentes no mencionan esa habilidad en ningún momento. Además, todavía eres un aprendiz. Sí, pero acabo de recordar que puedo hacerlo. En fin, no tenemos mucho tiempo. Vamos a intentarlo. ¿Le da vergüencita? No tengo ningún interés en que seamos amigos. No es nada de eso. ¡Te desprecio! ¿Eh? Solo pensar en cogerte de la mano me da escalofríos. Vaya, no pensaba que me odiaras tanto. Déjame aclarar una cosa. No te odio a ti en particular. Yo desprecio a toda la humanidad por igual. No confío en nadie. Solo en los muertos. ¡Ya me parecía! Halara debe venir directo del infierno. ¿Entonces por qué decidiste ayudarme con la investigación? Ya te lo he dicho. La calidad de mi trabajo es proporcionar a mis honorarios. Si te comprometes a pagarme, yo me esforzaré al máximo como profesional. Entonces, cógeme de la mano, por favor. Es necesario para la investigación. ¡Exacto! Y para mejorar todavía más, si me agarras del cipote, llegarán las ondas, funcionará como una torre de recepción. ¡Jalara, rápido! ¡Debes agarrarme el cipote! ¡Mira cuánto te he pagado! Si quieres, lo añadimos a la factura. ¿Estás de acuerdo? Vale. Sí, me veo obligado a hacer... Bueno, ha dicho obligado de nuevo, así que... ¡Hacerlo como detective! ¡No me queda otro remedio! Le gusta cero, ¿eh? Ahora que esto también sea mentira, ¿sabes? ¡Uh! ¡The power! ¡Ajá! O sea, aquí es como que ordenaron un poquito, pero lo dejaron cerrado después. ¡Qué raro, ¿no? ¡Vale! Veamos qué pruebas se perdieron. ¡Puedo verlo! Todo parece diferente a como estaba hace un momento. Aunque... Así que esto es la retrocognición. ¡Es impresionante! Las muñecas. Aunque no está... Ah, sí. Se están clavadas. ¿De verdad puedes verlo? Así que la coalescencia era real. No esperaba que tuvieras un talento tan pronto. Esto me ahorra tener que contarte los detalles, pero es bastante incómodo que tengamos que ir de la mano. Muy bien, tú te encargas de liderar la investigación. ¿Yo? Si puedes ver lo mismo que yo, será mejor que te encargues tú. Al fin y al cabo, solo soy tu asistente. Esta escena del crimen es muy extraña. Aunque encontrar cosas inusuales es habitual cuando trabajas para la OMD. Muéstrame de lo que eres capaz. ¡Investigación! Muy bien. Ah, ya no estamos cogidos de la mano. Ok. Examina los alrededores de la mesa. Mesa de ruleta. Hay una mesa de ruleta. Lo más probable es que nadie la haya usado desde el incidente y está cubierta de polvo. No parece que haya ninguna pista en la mesa. Debajo tampoco hay nada. Deberíamos mirar en otra parte. Vale, hagamos eso. Salir. En la otra debería haber muñeca. Claro, pero ahora estamos en el presente. ¿No? Ahora vuelvo a estar en el presente. No estoy viendo la habitación como estaba antes. Porque antes estaba con muñecas y con mierdas que ahora no están. ¿De qué me sirve entonces el rollo del poder? Hay un vaso en la encimera. Tiene una fina capa de polvo. Así que podría llevar ahí desde el incidente. Cuando descubrieron el cuerpo había una llave... Ah, igual tengo que hablar con ella cada vez que... ¿Sabes? Cuando descubrieron el cuerpo había una llave en el vaso. Si quieres investigar, usa la retrocognición. Vale. Entendido. Vale, vale, vale. Supongo que la cuestión va a ser ver cómo está la situación ahora y buscar cambios en el pasado. O viceversa. Eso sería para irse, que no tengo intención ahora mismo. Y por último... No puedo mirar ni el cadáver ni lo otro. Vale, y en ZR es retrocognición. Se coge de la manita. ¡Dios! Yo veo un cadáver. La escena del crimen que me muestra Jalara está en silencio absoluto. Hay muchas muñecas clavadas en las paredes y en el suelo. El cadáver está clavado a la pared de manera similar. Es como un sueño. No parece real. Hay decoraciones extrañas por todas partes y todo está en el más absoluto silencio. Sí, la verdad es que es bastante creepy. A ver. Hay alguna cosa que podamos mirar... Esta muñeca. Obviamente, en el club secreto también hay muñecas clavadas en la pared. Tiene que ser el sello de identidad de Nailman. Aparentemente, están clavadas de forma aleatoria en la pared. Mirando en todas direcciones, no veo ningún patrón. No hay nada que pueda conectarse con el culpable. Busquemos en otro lugar. A ver. Me gustaría mirar la rejilla. Pero por algún motivo, aunque me sale como una línea, no me deja subir. El cadáver pertenece a un hombre de unos 60 años. Yo no le habría echado tantos. Lo han clavado a la pared con una gran cantidad de clavos. No hay mucha sangre, así que deben haberle clavado los clavos después de morir. Y tiene el cuello también... Con rollo de cuerda. No está mal. Le estás pillando el truco a esto. Hay unas marcas de estrangulamiento. Es probable que se hiciera esos arañazos verticales al resistirse. Es una observación bastante básica, pero al menos te has dado cuenta. Eso es gracias a lo que te expliqué en la torre. Soy la mejor mentora que te podría haber tocado. La situación es idéntica a la del asesinato de la torre del reloj. El asesino estranguló a la víctima hasta matarla y luego preparó la habitación. ¿Por qué? Para que no se resistan, supongo. Había signos de estrangulación y marcas de arañazos verticales en el cuello de la víctima. Me gustaría mucho mirar la rejilla, tío. ¿Por qué no puedo...? ¡Oh! Vale, tengo que mover... La cámara... ¡Oh! Pensé que no se movía para nada más porque le daba toques pequeños. Le he que dar un toque grande y sí que se mueve. Ok. Vale. Rejilla. Este conducto de ventilación... La pieza que lo cubre se encuentra en su sitio, pero no está atornillada. Eso significa que se puede retirar con facilidad, ¿no? ¿Qué haces? No puedes tocar lo que ves en una retrocognición. Da igual lo alto o fuerte que seas. Ah, entiendo. Creo que esto es una pista importante. El conducto mide 40 por 30 centímetros. Un adulto poco corpulento. Podría colarse por ahí, probablemente. La monja yo creo que cabe. En el momento del asesinato, la tapa no estaba atornillada. Un adulto delgado podría haber cabido por ahí. Bien. Creo que ya hemos visto... Todo lo que había aquí. Así que terminemos con la retrocognición. Por cierto, ¿yo me has visto el clavo que está bajo el conducto de ventilación? No. Menos mal que me lo dices. No lo habría visto en mi puta vida. ¡Oh! ¡Qué... ¿Y por qué no dejarlo más evidente? Porque ya habíamos dicho lo de que un par de clavos probablemente se habían usado con un hilo de pescar. Para lo de bajar y lo que fuera. Pero... Aquí han dejado la escalera, entre comillas, de forma bastante evidente. Hasta están doblados los clavos. Podrían haber usado las propias muñecas como escalones. Y creo que habría costado más notarlo, ¿no? Pero sí, es un buen detalle. Porque claro, si lo llenas todo de clavos y de muñecas y de mierda, no te llaman la atención los que usas tú después. ¿Bajo el conducto de ventilación? Algunos de los clavos están torcidos. Puede que los clavara con prisas. Los clavao con pies. O puede que se trate de otra cosa. ¿Qué otra cosa podría ser? Algunos de los clavos bajo la rejilla de ventilación están torcidos hacia abajo. Necesitan viagra. Ahora, si miramos esto, ¿sigue cerrado? O alguien le puso... O sea, ¿sigue sin cerrar? O alguien le puso clavos... Tornillos. Las cuatro esquinas están atornilladas. No creo que se pueda abrir. O sea que después del evento, terminado el asunto, alguien vino y lo atornilló. ¿Alguien de dentro del cuerpo? ¿Alguno de los que lo descubrió? Hmm... Dudo que la tapa puede abrirse cuando está así. Es demasiado pronto para concluir que no hay información útil. Compárala con lo que lo viste en la retrocognición. Vale, voy a probar. Tengo que volver a la retrocognición, supongo. Para que me digan... Oye, que estaba abierta en aquel momento. El conducto es 40 por 30. Un adulto podría haberse colado. ¿Me lo estaban diciendo a mí como jugador? ¿O parece que no se van a dar cuenta por su cuenta? Ok. Debe ser por si lo hubiese mirado así primero. Para que lo mirase también en la retrocognición y viese el asunto. Vamos a ver cómo estaba entonces esta mesa. Que yo sé que estaba llenita de muñecas. Aunque no sé cómo quitaron los agujeros de los clavos. Pero bueno. Retrocognición. No ha quedado muy espectacular que digamos... Vale, grabación guardada. Decía, no ha quedado muy espectacular que digamos el asunto. Pero bueno. Mesa de ruleta. Lo movieron durante el incidente. Por lo que parece no creo que esté relacionado con el caso. Sí, miremos en otra parte. ¿En serio? Ni siquiera la muñeca. También hay una muñeca clavada en la mesa de la ruleta. Aquí también hay una clavada. Justo en el centro de la ruleta. La muñeca parece igual que las otras. No veo nada interesante. Con esto ya tenemos suficiente. Miremos en otra parte. Ok. Pues nos vamos. Vale, también estaba el mostrador. ¿Verdad que sí? Tun tun. Y... Oh, oh, oh. Ajá, la llave que dijeron antes. Hay una llave en el vaso. Es la de la habitación. Eso parece. Ten en cuenta que esto era un casino ilegal. Con un sistema de seguridad muy exhaustivo. Solo hay una llave maestra. Es una llave especial que no se puede duplicar. Además, parece bastante duplicable. Si lo hubieran tirado desde el... Si lo hubieran tirado desde el conducto de ventilación. No entraría por dentro del vaso. No estaría dentro del vaso. Lo suyo yo creo que habría sido dejar el vaso dado la vuelta. Y la llave dentro. ¿Sabéis? Así que eso es otra misteria de habitación cerrada. Ya, pero si la persona mató al tío. Cerró por dentro. Lo metió en el vaso. Y luego trepó los clavos para meterse por el conducto de ventilación. Cero problemas. ¿Sabes? ¡Viva! ¡Cuánto me alegro de haberte conocido! Hay que reconocerlo. A los fans del misterio nos gustan. Las habitaciones con puerta cerrada. ¿Algo más? ¡Uh! Vaya, pues no. Pensé que iba a ser algo esto, pero no. Y esto... Tampoco parece ser nada... ¡Oh! ¡Tragaperras! ¡Alguien perdió sus perras! La tragaperras está impoluta. Parece que la han cuidado bien. Aquí no hay nada de interés. Eso parece. Miremos en otro sitio. Vale. Pues... Creo que en esta zona ya no hay más. Y por último supongo que me quedaría investigar la... La puerta. ¡Uh! ¿Qué hay en estos asientos? Las sillas están muy bien alineadas. ¿Alguien recolocó la silla después del incidente? O lo hicieron los pacificadores o el personal. Sea como sea. No es nada de lo que tengas que preocuparte. Cierto. Miraré en otro sitio. Vale. Y la propia puerta. Cuando descubrieron el cuerpo, esta puerta estaba cerrada por dentro. No hay otra manera de salir de la habitación. Es decir, me estaría en habitación cerrada. ¡Misterio! Habitación cerrada. ¡La casa se anima! Y desde el pasado, que tiene pinta de que va a ser lo que hay que mirar... ¿Qué podemos ver? Las sillas en la mierda. La silla está en el suelo. ¿Podría ser la prueba de una lucha entre la víctima y el culpable? No lo sé. El culpable podría haberla tirado a drede para complicar la investigación. No podemos sacar mucha información, salvo el hecho de que está en el suelo. Miramos en otra parte. Vale. Nada por aquí. Y por último, mirar el hecho de que la puerta estaba cerrada, supongo. El cerrojo está roto. Es posible que alguien lo forzara para entrar. Igual que en la torre de reloj. Aunque a primera vista no parece que nadie haya manipulado la puerta. Pero si está rota la... ¿Entonces qué importa lo de la llave y lo demás? Vale. Pues no veo nada más, sinceramente. Creo que ya hemos investigado todo lo que había. Creo que ya he revisado todo lo posible aquí, correcto. Cerrar investigación. ¡Terminado! Con esto debería ser suficiente. No hay mucho más que investigar. No lo había probado nunca, pero debo reconocer que es bastante útil poder compartir mi retrocognición. Es agotador tener que explicar todos los detalles al cliente. ¿De verdad? La gente no suele creer en lo que no puede ver. Más de una vez me han acusado de mentir. Supongo que no todos los talentosos son necesariamente prácticos. Aunque den misterios en la habitación... En Ab... Cerradas. El segundo incidente ocurrió en la mansión cercana a Gimma. Creo que sé a dónde ir de manosprisa. Pues menos mal que lo has dicho tú, porque yo pensaba que la siguiente era la de la fábrica de clavos. Había una clase de fábrica de algún tipo, creo. Y los clavos por el otro, tío, me parece. No, a mí no... No me pidas tanta memoria, juego, que no la tengo. Al edificio que vamos se accede por el área de Gimma. Démonos prisa. Sí, sí, a eso iba. Venga, vamos a intentar ir en bus. Parada de autobús. Así descubrimos cómo va. Área de Gimma. Sí. Parece que era simple. Parece que no era muy complicado y me alegro de ello. Propietario de la mansión. El propietario de la mansión ganó una importante cantidad de dinero. Contratos inmobiliarios. Un hombre de unos 30 años. Envuelto por un inacabable océano de rumores. Así que había motivos para tenerle... A lo mejor había gente confesándosele al cura. Y luego el cura dijo, pues a los malos, ¿vale? Yo los mato y que Dios los seleccione. O alguna mierda. No sé. Vamos entonces a buscar el dichoso lugar. Creo que me tengo que meter por aquí. A buscar el dichoso lugar. Menos mal que los hologramas detienen a los coches. Y a ver si llego. ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien! Llevo todo este rato dando vueltas por ahí para... Me indecíase a la lluvia roja. ¿Qué? Joder, qué creepy. Llevo todo este rato desviándome de los caminos y buscando por las esquinas. Y finalmente he hallado algo, gente. Finalmente he hallado algo. Le estoy dando a todos los botones que no son sin querer. Hecho a las detectives que puedes ver los episodios especiales de cada detective. Sin embargo, para desbloquearlos, primero tendrás que encontrar los fragmentos de memoria. Si tienes problemas para encontrarlos, consulta las pistas. ¡Uh! Esta gente estaba intentando buscar un botón para correr. Lo llevo haciendo compulsivamente todo el rato. Porque el personaje va muy lento. Y sin querer le di al botón de abrir esta mierda. Y luego intentando salir, como he estado jugando al Digimon para... Para poner a punto los Digimon que vamos a usar en el final, Eric y yo. Eh... Tengo la B y la A cambiadas en la memoria muscular. Y entonces al intentar salir le di a aceptar. Y estamos específicamente en lo que nos muestra lo que acabamos de obtener. Así que igual le echo un ojo. Vale, a ver. Charla con Jaco. ¿Esto qué fue? Lo de la charla que tuvimos en la... Claro, porque esto no es nuevo, ¿no? Estos son recuerdos de cosas que ya hemos visto. ¿Verdad? Tío, si va a haber un rollo de cargantes de cada una, a lo mejor no me apetece verlas. Pero no es nada nuevo, ¿no? Son cosas que ya hemos visto. ¿O no? Oh... Creo que esto es nuevo, ¿eh? ¿Te pasa algo, jefe? ¿A qué viene ese suspiro? Bueno, en realidad... No es nada. Desde que llegaste y empezamos a investigar el secreto definitivo de Kanai... Parece que estamos en tensión todos los días. Creo que empieza a afectarme. Pero, ¿no es hoy el primer día, jefe? No soy capaz de encontrar la manera de sentirme bien y tranquilo. Entiendo. No le guiñes el ojo, no creo que te esté echando los tejos. Maldita sea, como echo de menos los días en los que no pasaba nada. Antes de que viniéramos aquí, la mayoría de vuestro trabajo consistía en buscar mascotas perdidas, ¿verdad? Sí, pero no hace falta que me hables de vos. Me pasaba el día mirando por la ventana y a veces comprobaba si la pareja de algún cliente le era infiel. Seguía el objetivo y normalmente descubría que eran infieles y luego se ponían a llorar cuando se lo comunicaba. Era la misma historia todos los días. Puede que sea un poco mal educado por mi parte, pero no parece muy divertido. De hecho, suena bastante aburrido. Y tanto que lo es, pero ¿sabes qué dicen? Todos los trabajos son importantes. Solo porque algo me haga quedar bien no significa que sea mejor. No pasa nada con los trabajos aburridos y sosos. Lo más importante es que puedas estar orgulloso de lo que haces. ¡Eh! ¡Mira el pelo rizado intentándoselo hacer de interesante! ¿Qué pasa? ¿De repente te has quedado callado? ¡Desconecte! Perdón, disocié. Me impresiona. No esperaba algo así de ti, estoy un poco conmovido. No esperabas, pero ¿qué imagen tienes de mí? Lo siento, pero de verdad, estoy impresionado. Tienes razón, todos los trabajos son importantes, me aseguraré de tenerlo presente siempre. Sí, hazlo. Cuando pasas mucho tiempo con un detective maestro, empiezas a pensar que perteneces a un grupo especial de personas. Es verdad. Paso tanto tiempo con ellos que empezaba a pensar que estaba a su nivel. He pasado como 15 minutos con uno de ellos y ya estoy totalmente subidito. Más vale que tenga cuidado. Yo tengo un refrán para mi propia filosofía de trabajo. No hay nada mejor que un trago después de un duro día de trabajo. Eso me lo dicen mucho. Bueno, en realidad es un poco estúpido. Cualquier momento es bueno para dar un trago. ¡Jaco, no! Un buen trago es todavía mejor si logras beber sin haberte tenido que esforzar para ello. ¿Qué pasa? ¿Te has vuelto a quedar callado? ¿Te alucina mi filosofía de adulto? Lo siento, pero ahora mismo tengo que reconsiderar hasta qué punto estoy impresionado. ¿Eh? ¿Qué? No me creo que lo hayas dicho tan rápido. ¡Maestro! ¡Por aquella co y tú habéis estrechado lazos! O sea que esto fue un evento que pasó, pero que yo no vi. Pero que puedo recordar. ¡Halara ataca con una moneda de un shien! El punto de aterrizaje se calcula a conciencia para recuperarla más tarde. ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre! Que si pierdes dinero es tontería. Esto es muy interesante, pero las pantallas de carga son criminales. ¡Bien! ¿Por qué solo tengo esto? ¡Oh! Claro, porque son de cada uno. Ahí estamos. Creo que he obtenido unos tres, así que tengo la de Fubuki. Vale. ¡A tope! Lo he dicho, las pantallas de carga son una puta mierda. A ver de qué va este. ¡Oh no! ¡Me he confiado y me he quedado a solas con Jalara! Supongo que debería ser yo el que iniciara la conversación. Después de todo, soy el novato. Pero, ¿qué digo? ¿Estás incómodo? ¿Eh? Lo normal cuando dos personas están juntas es que entablen alguna conversación. Eso es lo mundano de las masas. Estás devanándote los sesos para hacerlo, ¿verdad? Bueno, algo así. Entonces, ¿qué te parece si hacemos una apuesta? Esto... Pero pensé que el jefe dijo que se acabaron las apuestas. Como el jefe dijo que estaba prohibido, no lo harás. ¿Crees que puedes convencerme con una lógica así? Además, las apuestas pueden impulsar habilidades que todo detective necesita. Creo que te irá bien. ¿Y de qué tipo de habilidades estás hablando? En lugar de pedir siempre respuestas, ¿por qué no lo averiguas sin ayuda por una vez en tu vida? ¡Sí, piensa! Esto... Una habilidad que necesitan los detectives y se puede entrenar apostando. ¡La suerte! Valentía, habilidades de observación. El sexto sentido. El sexo sentido. Las habilidades de observación. ¿Habilidades de observación? Correcto. La apuesta no la definen únicamente las coincidencias. Por ejemplo, en el póker puedes estudiar las expresiones de los jugadores y el croupier, además de las cartas en juego. Tras observar todo eso, haces deducciones lógicas y empiezas la batalla. ¿Qué me dices? ¿Estás de acuerdo conmigo en que estas son las habilidades que necesita cualquier detective? Entiendo lo que quieres decir, pero... ¿Cuándo vas a dejar de poner pegas? Después de todo lo que te he tenido que explicar, tendrás que jugar una partida conmigo. Es una lógica aplastante. Pero no tengo ninguna oportunidad contra ti. No te preocupes. Primero haremos una de calentamiento sin apostar nada. No voy a aprovecharme de un novato así de buenas a primeras. Entiendo. ¡Caraucruz! ¡Ah! ¡Sí, te he ganado! Es la... Coco Head. Esa es la de meterte para que apuestes duro porque piensas que estás en racha y entonces te joden. Eres solo una cara a cruz, pero aún así demuestras tener potencial. ¿Significa eso que tengo talento como detective? Sí, claro. Bueno, ahora empieza la partida de verdad. Primero la apuesta. Creo que deberíamos empezar con 10.100. ¡Vale! Es muy tonto. Esto no está yendo como pensaba. No seas bobo. Me dejé ganar en el calentamiento para que te animaras y confundieras tu dominio con tu dominio de la habilidad. Es bastante obvio que lo hice a Drede. Hice que te confiaras y que apostaras contra mí. ¡Eso es horrible! ¡Ah, te han timado completamente! ¡Te has metido con el detective equivocado! Creo que ha sido un buen aprendizaje. Para los detectives es básico dudar de las intenciones de las otras personas, sean cuáles sean las circunstancias. No te cobraré intereses por ahora, pero debes avisarme inmediatamente cuando irees un plan de pago. Jalara, no tiene piedad. ¡Maestro! ¡Parece que Jalara y todavía es estrechado lazos! Y ahora veamos la charla con Fubuki. ¡Es la primera vez que estamos los dos solos en la agencia, Yuma! ¿Cuántas cosas han pasado en una sola tarde, no? Ahora que lo dices, tienes razón. Bueno, ¡ah, no! Ahora que lo dices, tienes razón. ¡Ya sé! ¿Quieres que te prepare un café? ¿O prefieres una taza de té? ¿Cuáles cada uno? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo te lo explico? Uno es oscuro y el otro más claro. ¿Cuál es el café y cuál el té? ¿Qué? El más oscuro es el café, el más claro es el café. ¡Qué broma tan buena! El más oscuro es el café. En fin, el más oscuro es el café. ¡Ah, sí! Ahora que lo dices, tiene sentido. ¿Por qué? Sin embargo, esto es muy problemático. Hay muchos momentos en mi vida en los que no puedo diferenciar ciertas cosas. El té y el café, ascensor y escalera mecánica. No veo la diferencia. También me pasa con la derecha y la izquierda. O con anteayer y pasado mañana. No sé cuál es cuál. Eso tiene nombre, pero no me acuerdo cuál era. Suena complicado. Y hay más. Hasta hace poco pensaba que pagar una indemnización era lo mismo que pagar una reparación. ¿Eso es nuevo? Esta chica es una cabeza hueca. No sé cómo ha podido sobrevivir tanto tiempo. ¿Y te has metido en problemas alguna vez por un malentendido así, Fubuki? Problemas. Supongo que al fin y al cabo me las he apañado bien. Así que... ¡Ah, sí que recuerdo una vez! ¿En serio? ¿Te importaría contármelo? Por supuesto. Fue cuando tenía unos 10 años. En el vecindario donde está mi mansión había un rumor sobre un estudiante que podía volar. Yo deseaba que fuera cierto y quería conocerlo. Así que fui a visitarlo. Y lo empujaste por una ventana. Aunque claro que no podía volar, sino que la gente temía que saliera volando. Es decir, que huyera de la justicia. ¡Ja, ja! ¿Y te secuestró el tío o qué? Eso parece secado de un programa de humor. Así que era una niña rica al final, ¿no? Espera, que aún hay más. Ese chico era más que un delincuente. Lo consideraban extremista. Cuando descubrió que yo era la hija de la familia Clockford, me secuestró y se atrincheró conmigo. ¿Se atrincheró? Sí, le pidió al gobierno que revisara la Constitución para devolverme esa no hay salva. ¿Y entonces qué pasó? Fue hace mucho, no me acuerdo muy bien. Pero ahora hay una ley que permite meter perritos calientes a la gente por la boca sin su consentimiento. Al final modificaron ligeramente las leyes y me dejó ir. ¿Cómo de fuerte es la familia Clockford? ¿Qué pasó con las leyes? Solo un detective maestro o un miembro de la familia Clockford en este caso podría tener una historia así. ¿Quién no sea capaz de diferenciar el té y el café debería ser la menor de mis preocupaciones? Yo creo que solo me he preocupado mucho por el futuro de ella y de esta operación. Unos rumores creíbles sugieren que hay una conexión oculta con la Corporación Amaterasu y el Club Secreto. Entiendo, vale. Las pistas, guiño solar y lunar. Algo brillante. Comida en el Distrito Empresarial, coche amarillo y estatua de león. Tesoro en la zona de obras. Tengo que buscarlas, tío, pero no sé hasta qué punto ponerme a full a hacer eso. ¿Cambian cada misión en la que estamos o algo por el estilo? Podría ser un problema. Observemos el mundo microscópico. La mejor bienvenida de Canai. En contra del tipo grande. Esto no cabrá en el buzón. La cama del ataúd de hierro. Almacén en el mundo subterráneo. Descubre el secreto de los juguetes. Y cagulla en la arboleda de bambú. No podría vivir sin libros. Hasta los cuervos quieren rezar. Eso podría estar en la iglesia. Ciudad muy mala, coches muy malos. Flotando tranquilamente detrás del puente rojo. A lo mejor me pierdo alguna, gente. Yo intento... Ah, le voy a desbloquear. Yo, eh... Ah, a lo mejor el fragmento de memoria no era en concreto. No, sí, sí que era uno en concreto, ¿verdad? No sé. A lo mejor solo es un fragmento y puedo mirar el que yo quiera. Pero intentaré dentro de lo posible encontrarlos, ¿vale? Pero no prometo nada. Igual luego me vuelvo a revisar todas. A ver si se me ocurre alguna idea sobre en qué podían consistir. Pero... ¿Cuál escojo? El que tenga mal una pierna. Me pregunto en qué estará pensando. Sí, porque ni siquiera se ve a través del escaparate. Supongo que en los paraguas de la foto. Según esto es por aquí. Uy. Parece que alguien le dio un puñetazo a un pacificador en la torre del reloj. Maldita sea, menudo imbécil. Vale. ¿A qué viene esa cara de culpable, maestro? Sí, sí, yo ni siquiera le di a nadie. Fue jalara. Putas pantallas de carga. Aquí no hay nada que ver. Hombre, tu máscara es cuanto menos llamativa. Hay que reconocerlo. En los barrios lujosos tienen muchos servicios. ¿De verdad necesitan bocas de incendios con todo lo que llueve? No creo que la ciudad se construyese cuando ya estaba lloviendo. Nunca se sabe cuándo podría explotar algo. Es mejor prevenir que bojarse. Es mejor prevenir que lamentar. Ni siquiera se parecen. Uy, ¿esta señora? Esta persona... ¿Qué ocurre, maestro? ¿No te parece un poco inestable? Como si pudiera caerse en cualquier momento. ¿En qué te basas? No puedes contenerte cuando se trata de damiselas, ¿verdad? No es así. Hablar con la mujer. ¿Qué le pasará? Perdona, ¿pasa algo? Pareces molesta. ¿Quién eres tú? Soy una especie de detective. Información. Un detective hecho, veo. ¿Y bien? ¿Pasa algo? Bueno, en realidad... Me he ido de casa. Y no sé qué hacer a continuación. Esto huele a caso. Escuchemos la, maestro. Sí, puede que tengas razón. No debería implicarme, pero no podría dormir por la noche si la dejara en paz. ¿Podrías darme más detalles? Bueno... Soy la hija de un comerciante que hace negocios en todo Kanai. Por temas familiares se decidió que yo tendría un matrimonio pactado. Si pienso en lo que sería mejor para mi familia, debería aceptar la propuesta. Pero mi pretendiente es una persona horrible. Lo escuché con mis propios oídos. Él dijo que se lo estaba usando a mi padre. ¿Y no se lo puedes decir a tu padre? ¿Eh? ¿Y por qué no se lo cuentas a tu padre? No puedo hacer nada sin pruebas. Además, mi padre le tiene mucho cariño. ¿Y a ti no? Cuando le dije a mi padre que no quería casarme, me gritó y me dijo que no debería causar problemas. Así que por eso te marchaste de casa. ¡Oh, qué penoso! ¡Salgamos de aquí! ¡Sigami! No podemos hacerlo. Tiene que casarse con un hombre mal... Tener que casarse con un hombre malo suena fatal. Marcharme de casa me ha dado tiempo para pensar. Quiero intentar hablar con mi padre. Pero si vuelvo ahora, no creo que pudiéramos tener una conversación civilizada. Siento preguntarlo, pero ¿podrías llevarle esta carta a mi padre de mi parte? Te recompensaré por las molestias. Esta tipa se cree que los detectives son rocaderos. No podemos dejarla así. Ese es mi maestro. Se queda embobado con cada chica que conoce y hace realidad sus deseos. No es así. Vale, te ayudaré. Muchas gracias. En estos momentos mi padre debería estar delante de la estación de Canay. ¡No! Eso está una pantalla de carga de aquí. Dos y quiero volver. No sería mala idea preguntar qué aspecto tiene, ¿verdad? Después de todo, la estación es un lugar concurrido. Es verdad. ¿Qué aspecto tiene tu padre? ¿Qué es verdad? Debería llevar puesto un traje azul marino de pies a cabeza. Es su preferido. Traje azul marino de pies a cabeza. Ya veo. Gracias. Estación de Canay. Me equivoqué. Estaba a dos pantallas de carga. Porque el autobús no estaba cerca de allí. Vale. Esta es la estación de Canay. Tiene que ser alguien vestido de azul marino de los pies a cabeza. Y aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie en absoluto. ¿Qué cojones? ¿No dejo de dar vueltas? ¿Y no hay ni una sola persona por aquí? Este banco tiene mucho estilo, aunque seguro que nadie se siente en él por la lluvia. Es una pena. Se puede ver casi toda la ciudad desde aquí. Yo quería hacer esto porque luego se me va a olvidar. Vale, ahí hay gente. No son, pero por lo menos hay alguien. Supongo que toda esta zona es la plaza de la estación, así que habrá que buscar. Pero vaya mierda. Decía que lo hice ahora porque si no después se me va a olvidar. Pero ahora me estoy empezando a arrepentir de haberme puesto a hacerlo, sinceramente. No va vestido de traje azul marino. No va nada bien. No, no, no va nada bien. Estoy bastante jodido, la verdad. ¡Oh! Había un señor y desapareció y ahora apareció este. Es azul... No sé si diría que es azul marino. Parece muy joven para ser el padre de nadie. Y parece un botones, ¿verdad? Más que... A ver. Esto es la estación de Canai, pero la verdad es que no llegan muchos trenes. Siempre es así. Casi nadie pasa por aquí, por lo que es muy tranquilo. Desde que Canai quedó aislado no llega ni se marcha nadie. Es el botón, maestro. Nunca pensé que sería así. A lo mejor es que no active... Vale, esto dice que está en curso. Su padre no ha escuchado sus preocupaciones. Se entregó a Yuma una carta en la que explica sus pensamientos. Se entrega la carta a su padre, que espera en la estación de Canai con un traje azul. ¿Vale? Ahora mismo estamos en la estación de Canai. Pero la única persona que lleva un traje azul es el botones. Que no creo yo que sea su padre. Porque ya me contarás qué rollo de matrimonios políticos puede haber. Igual esa es la estatua del recuerdo que me decían antes. Porque tiene un león. Eso. ¿Qué matrimonios políticos ni qué hostias va a tener un botones? Pero no sé cómo llegar a la estatua. No parece haber ningún paso de peatones hacia ella. Ni ningún camino está libre. De todas formas no veo nada en ella, ¿no? Pero me parecía... Le he puesto un paraguas. ¡Ah, no! El paraguas es una fuente. Vale. Dudo que este sea el padre, pero para una persona que vemos... Seguramente moriré antes de ver el mundo que hay más allá de estas vías. ¡Joder, tío! Beber toda la vida encerrado en Canai no es una propuesta nada atractiva, ¿verdad? Esto supongo... Obviamente tú no la entiendes, maestro. ¡Vienes del otro lado de las vías! ¿Dónde coño puede estar el padre de la chavala? Vamos a entrar en este edificio a ver si dentro de la estación hay más gente. Porque de verdad es que me he dado como tres vueltas por el sitio. Porque a veces spawnea gente o no la ves hasta que está cerca o cosas así. Y yo ya no... ¡Yo ya no! Es que no hay manera. Va a estar aquí ahora nada más llegar o algo. No. ¡Uy! Viene conmigo, claro. Hasta no me he estado dando cuenta de jalar. A ver... Alguien vestido de azul marino... Me cago en mi vida. Un traje azul marino entero. ¿Podría ser el padre de la comerciante? Estaba en el interior. ¿El hombre que le acompaña es el pretendiente de la clienta? Pues parece bastante joven. El padre, digo. ¡Seguro que sí! ¡Se te parece malo! No podemos juzgar por las apariencias. En fin, intentemos hablar con ellos. A ver ahora qué pasa. Perdona. ¿Oh? ¿Quién es? Si no te importa, estamos en medio de... Si no te importa, estamos en medio de una conversación importante. Tengo una carta para usted de su hija. ¿Qué has dicho? ¿Conoces el paradero de mi hija? Sí, pero por favor, lea primero la carta. No irás a escuchar a este tipo, ¿verdad, señor? Yo tomaré esa decisión. Es muy sospechoso lo de no leas la carta. Sin duda es su letra. Tiene que haber algún error. Nunca confundiría la letra de mi... Nunca confundiría la letra de mi hija. Me temo que si lo que hay aquí escrito es verdad, este matrimonio no puede seguir adelante. Bueno, pues chao. Casi me salgo con la mía. ¡Qué rápidas! En fin. ¡Ni siquiera intento ocultarlo! ¡Parece un malo de peli de segunda! Eso estaba pensando yo. No sirve de nada seguir pretendiendo, ¿eh? Porque es un pretendiente. Último termina en el momento en el que empiezan a dudar de ti. ¡Hasta luego, pringados! Pero si te tenía en nómina, imbécil. ¡Oye, espera! No hay necesidad de seguirle. Le tenía en nómina. Sé dónde vive. Gracias por entregarme esta carta. No es nada. Intentaré hablar con mi hija. Deja que te lo agradezca como mereces otro día. Mejor hoy. Vale. Vayamos a informar al cliente. Por favor, que sea automático. Por favor, que simplemente aparezcamos ahí. ¡Bien! Creo que ya no tendrás que preocuparte más por ese matrimonio concertado. ¿De verdad? Entonces mi padre sí que me ha creído. Creo que me iré a casa. Muchas gracias por todo. Así da gusto. Espero que todo vaya bien. ¡Hemos hecho nuestra parte! ¿A quién le importa lo que pase ahora? Ahora estamos implicados. Así que me gustaría que fuera feliz. ¡Oh, ya lo pillo! ¡Es como actúan los bobos! ¿Por qué sigues llamándome eso? Emparejada con el diablo. Petición completada. ¡Uh! Me di la vuelta. No, yo estaba avanzando hacia allí. Y al terminar el caso me dejaron mirando hacia allí. Y entonces... ¡No! Me quiero morir otra vez. ¡Tú, tú, 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 tú! No puedo tener pantalla de carga. Porque si debo esperar otra, sin duda a alguien mataré. Mi casa es tan grande que no puedo mantenerla limpia. Debería contratar a más servicio. O cambiarte de casa. Mira al señor dinero. Debería aterrorizarlo. ¿Puedes aterrorizar a otras personas? Eres idiota maestro. No vas a evitarlo. Como si fuera a aterrorizar a la gente sin más. ¿Lo estás diciendo en un sentido de que deje que su novia se vaya con otro hombre? He tenido que con aterrorizar era más de embrujar, ¿no? Bien. Esta parece ser la casa, ¿correcto? Sí. Porque ha saltado una escena. Hay una mansión enorme tras la puerta de aquí. ¿Crees que será la del segundo crimen? ¡No saltes! Es una verja. Es posible. Entremos. ¿Podemos sin más? Había un guardia cerca de aquí. Ajá. Y... Tal y como pensaba. Está cerrada. Quizás si llamásemos a un cerrajero... Ella sí que puede hacer la cosa guay. ¿Estás seguro? Estoy 100% seguro de que había un pacificador aquí al lado hace un momento. No se ha tenido que ver. ¡Espera! Pasando de todo. Como debe ser. Muy bien. Pues creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Y así empezamos la siguiente investigación. Desde un sitio decentillo. ¡Os quiero! ¡Chao! ¡No! 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 ¡No!